Fogón de la Pátria Grande A partir de este instante damos comienzo a una edición más del Fogón de la Pátria Grande con la conducción del payador Diego Sosa y Silvia Álvarez, quienes ya quedan en su compañía. Para comunicarse con nuestro programa, comuníquese enviando mensajes de texto al 095-220-211 Para comunicarse a los estudios de Radio América, comuníquese al 2-421-21 Correo electrónico fogondelapatriagrande.com Y para escucharnos online en el mundo, www.cx46.com.uy Correo electrónico fogondelapatriagrande.com Correo electrónico fogondelapatriagrande.com Queridos amigos y amigas, tengan ustedes muy, pero muy buenas tardes. A ver, a ver si me puedo... Hola, ¿eh? A ver si no me escucha bien en este. Hola, ¿eh? Bueno, capaz que es el... Bueno, buenas tardes a los amigos que están escuchando del otro lado del día, ¿eh? En 1450 AM y por la www.cx46.com.uy. El abrazo enorme a todos los amigos que nos están acompañando en una tarde formidable, ¿eh? Formidable la tarde de hoy, soleada, la verdad, no se puede pedir mejor para esta primavera que está comenzando luego de tanta lluvia y tanta agua, por suerte, está saliendo el sol, ¿eh? Está saliendo el sol y ya se está entibiando la tierra como para que los primeros pastitos asomen las puntas y empiece a reverdecer con flores y el verdor que caracteriza a la primavera. Sean todos bienvenidos también a los amigos del Facebook que nos están siguiendo en todo el mundo en el perfil Diego Sosa. Tenemos que agradecerle a todos los amigos que estén del otro lado acompañándonos, en Uruguay, en Argentina, en Chile, en Brasil, en Paraguay, en todas partes del mundo, por allá por Polonia también tenemos una amiga, en Europa, allá por España, en Italia, también en Ecuador, gente linda de todos lados que nos están siguiendo. Y bueno, hoy, como decíamos, estamos retomando las actividades aquí en el ruedo, ¿eh? Como quien dice, ¿no? En esta mesa de trabajo del estudio de Radio América, luego de haber estado en Maldonado, en San Carlos, ¿eh? Pero ya vamos a comenzar a hablar un poquito al respecto. Bienvenida, Silvia, ¿cómo estás? Bueno, feliz, la verdad, con un día espectacular por aquí, por Montevideo. La verdad que precioso, precioso, este, cómo pasamos. Y el día de hoy espectacular para que la gente se conecte a escuchar el fogón de la Patea Grande, ¿eh? La verdad que sí, la verdad que sí. Afuera, el solcito, si quieren, ponen la radio, que los vecinos también nos escuchen. Claro que sí. ¿Qué te parece, Diego? Exactamente. Bueno, hoy muchos invitados, muchos amigos. Retomamos, como quien dice, nuevamente nuestra rutina aquí en el estudio de Radio América, Emilio Furgón y 13.2 en la ciudad de Montevideo para todo el país y también por la www.cx46.com.uy para todo el mundo. Tenemos que mandar un apretado brazo también a Ricardo Salaverri, que está retransmitiendo nuestro programa a la emisora Guardabosques. También tenemos que saludar a Ricardo Silva y a la dirección de la FM Todo Cumbia 100.5, que está retransmitiendo por allá en Maldonado, Silvia. Qué bueno, qué alegría que tenemos de que se vaya extendiendo, como dice siempre nuestro compañero Lugulfo, se extiende el fogón. Es cierto. Qué lindo. ¿Cómo andás, Luis? Espectacular, cada vez mejor y con el tiempo, ¿cómo puedo andar? Sensacional. La verdad que hoy todos los espectáculos van a triunfar porque anda todo, estamos como la hormiga, ¿viste? Cuando hay sol salimos todos. Es cierto. Teníamos necesidad de salir y bueno, contentos, felices, saludar a todos como siempre. Y bueno, hoy vine y también encendí el fogón hace rato, ya que estoy acá y encendí el fogón y bueno, en esta tarde va a estar lindo, va a estar muy bueno. Con algunos comentarios, ¿no, Diego Sosa? Claro que sí. En el mes de septiembre tenemos muchas fechas que recordar, algunas se conmemoran, otras se festejan y otras se recuerdan, pero ya vamos a ir, ya vamos a entrarnos de lleno en todas esas informaciones, así como también los espectáculos que tenemos y demás. Pero de a poquito vamos a ir dándole la bienvenida a mi señora Zeny, que está acá acaparada con la guitarra y ya vamos a tomarnos mate, ¿eh? Juan Manuel, ¿cómo andás, hermano? Buenas tardes, acá estamos nuevamente en mi cuna, acá porque la Radio América es mi cuna, esperando que haberlos escuchado el domingo pasado que salió toda la transmisión muy buena, que de donde habían estado en el este, ustedes participando en el este, que allá estaba lindo, allá había sol, había calor y nosotros acá estábamos cubiertos con las cobijas porque antes salió una lluvia, un frío. Nos fuimos corridos por el sol para Maldonado. Exactamente, y bueno, yo volví acá nuevamente, estamos en la cuna acá, en el programa El Fogón de la Patria Grande, para participar nuevamente como siempre y sentirme muy contento. Muy bien, y hoy, por suerte y gracias a Dios que... Ah, ¿viste? Ayer estuvimos de cumpleaños. Y nos comió, se comieron todos los sándwiches y nos invitaron. Jennifer vino, fue a Rivera, trajo cordero, lechón, todo para lo del Diego. Yo estoy a seis cuadras de lo del Diego, ni ahí me dijeron. Y bueno, me avisa Gulfo que está en Colón, dice Juan Manuel, yo no me voy para lo del Diego, vos no vas, y a mí no me invitaron. Lo que pasa es que la casa nuestra es una caja de zapatos, viste, si te llevamos a vos te tenemos que sentar en la cama. Bueno, ¿cómo andás Raúl Alberto? Bien. Saluda a los amigos que nos están viendo, nos están escuchando. Bueno, saludo para todos, simplemente, nada más. Hoy te viniste de guitarra en mano, quizás capaz que llegue a nuestro compañero Bruno, estamos esperándolo, a ver si el ómnibus lo deja en la puerta acá. Y bueno, y Lilian... Dice mi madre que está saliendo bien, perdón. Un besote. Que se vino la primavera. ¿Estás escuchando? Siempre está permanentemente escuchando el programa. ¿Y Norita? Y Norita, sí, es un hecho. Y hoy mandó la torta, ¿eh? Así que vamos a darle con todo que después vamos a comer. Estamos de parabén. Por eso, qué suerte. Estamos de parabén. Muy bien. A mí me gusta el estudio porque acá en el estudio hay tortas, hay cosas ricas. Ah, y hay cosas ricas. Siempre hay, siempre. Siempre hay. No hacemos distinciones sexuales nosotros. Ah, ya. Así, por eso mismo, muchas gracias. Bueno. Me gusta el estudio. No, pero hablando en serio, una torta, de verdad, ¿no? Estamos hablando de un bizcochuelo. Biccochuelo, un bizcochuelo. El bizcochuelo tradicional. Es mal pensada la gente. Biccochuelo. Sí, sí, sí. Piensa que estamos hablando de igualdad de género. Bueno, Lilian, ¿cómo andás? Bueno, bien, gracias a Dios. Después de tantos domingos. Después de tantos domingos, pero anduve por Castillo. Ajá. Saludo a aquella gente y a mi cuñada que nos está escuchando ahora. Castillo es en Rocha, ¿no? Sí. Ahí está, perfecto. Piolintos, los pastos están bien, los campos, uff, todo lleno de... Te dan ganas de pastar y todo, ¿eh? Echarte en cuatro patas y de comer pasto. La verdad que es muy bueno los pastos. Bueno, perfecto. Sebastián, en los controles, un abrazo enorme. Gracias por habernos también puesto al aire el otro día que estuvimos allá con Silvia, con Luis. Sí, qué trabajo, ¿eh? La verdad, ¿eh? No es fácil trabajar de acá, ¿no? No debe ser nada fácil. Mover toda la... Como viste, como el títere, mover todos los piolines, ¿eh? Ah, me imagino cómo se movería, porque viva la patria ya. Ah, no. ¿O no? El abrazo para Cacho Artigas y toda la gente, a Jordan Sena, que también estuvo por ahí. La gente que acompañó, el público, los artistas. No vamos a mencionar a nadie, porque hubieron muchos y nos podemos olvidar algunos. A todos los que colaboraron, el abrazo enorme. Y gracias por habernos permitido llegar con nuestro humilde fogón a transmitir las cosas nuestras, para que la gente también sea partícipe de esta amistad que nos rodea a todos, con el Cacho, que, bueno, andaba con algunas nanitas y, bueno, le fuimos a dar una manito. Así como también este Juan Hernández, que el día anterior, es decir, el 16 de septiembre, se le hacía un beneficio para colaborar con él, que anda con algunas cuestiones de salud. Si estuviera escuchando la gente de Soriano y Juan Hernández, concretamente, un abrazo, enorme también. Por supuesto que sí, vayan nuestros saludos de mi parte también para él. Y bueno, y si la gente se quiere comunicar, porque ya debe estar ansiosa, quiero mandar un mensaje, quiero llamar para salir al aire, o quiero manifestarme, saludar a mi señora Jenny, que estuvo cumpliendo sus 20 y poquitas primaveras. Y bueno, el abrazo también para Élida y para Vivo, que está en casa, mi hija Jessica, que después escucha la audición, un besote, que nos acompañó esta semana de primavera, que vacaciones de los niños, ¿no? Hasta hoy tienen vacaciones, después. Sí. Pero regio, chiche bombón. Este, las vías, ¿cuáles son las vías, Silvia? Bueno, para comunicarse directamente... ¿La vía del tren? Es el 200-421-21, si quieren hacerlo directamente a la producción de la radio. 2-400-221-21. Y después el 095-220-211, directamente mensajes a Diego, y si no también en mi celular, 096-111-668. Mucha gente que va a estar ahí, esperando para mandar los mensajes. Claro que sí, mensaje de texto y también WhatsApp. Y ya vamos a estar saludando a la gente que nos está escribiendo en el perfil Diego Sosa de Facebook, donde usted puede ver... Hoy están viendo derecha la bandera. Ah, hoy sí. Hoy se avivaron. ¿Qué tuvimos que hacer? La tuvimos que poner al revés. Entonces, cuando nos saquemos fotos, la damos vuelta. Porque si no, los que nos ven en la cámara, la ven al revés, dicen, ¿qué navos? Esto pusieron la bandera al revés. No, porque se ve la... Claro, la cámara es frente. Así que, bueno, por ahí, este... El amigo... Dame un segundito. Vamos a buscar el nombre de este compañero que nos está escuchando. Bueno, Elías. Elías Roldán. Un abrazo enorme. Está prendido en la audiencia, como siempre, un joven. Ricardo Silo. Ahora vamos a escuchar el audio que nos mandó. Ricardo Salaberry, www.cx46.com.uy Nos pedía el link, www.cx46.com.uy Y la gente de Amigos del Folklore también, que está prendido. Este, un abrazo enorme. Bueno, va a haber música en vivo, ¿eh? Y capaz que tenemos algunas llamadas. A ver si podemos poner por acá. A ver... A ver, hola, 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 ¿eh? Sí. Acá María de Jardines. Bueno, ¿cómo estás, María? ¿Cómo estás pasando? Muy lindo, por suerte, con este día. Y orgullosa y contenta de escucharnos. Bueno, bueno, buenísimo. Bueno. ¿Y la familia, cómo está? Todo bien, por suerte. Bueno. Acá, viste, algunos trabajando, porque el domingo trabajan. Este, la única que descansa es tan así, siempre soy yo. Muy bien. Siempre estoy, escuchando. Muy bien. Buenísimo. Bueno, te vamos a dedicar el primer tema musical va a ser dedicado para vos. Bueno, muchas gracias. Los quiero mucho. Un beso grande. Gracias. Gracias, María. Un beso para todos. Chau, chau. Gracias. María de Jardines. Bueno, ya vamos a irnos con los saluditos del Facebook, pero, desde luego... Ay, mirá, ahí llegó nuestra amiga Elena Márquez, ya le vamos a dar la bienvenida. Nos vamos al primer tema, Tres Estrellas Morena. Un candombe de mi autoría, de quienes habla Diego Sosa, grabado en los estudios del amigo Julio Pereira, para dedicarle, muy en especial, a tres figuras del candombe río platense. Y nos referimos a Marta Gularte, Lágrima Ríos y Rosa Luna, en honor a ello. Y también está pensado en la memoria de José Carvajal, el sabalero. Este candombe que compartimos con ustedes se lo dedicamos a María, que nos está llamando. Cuando el sol sucumba, la sierra africana repica las lonjas de algún tamboril. Se escucha, se siente, romper las cadenas, el canto de un pueblo que no ha de morir. En tu raza vibra la lengua yoruba, en tu piel morena vive esta canción. Algunas historias no se han olvidado, pero con mi canto se olvida el dolor, el son del tambor. Que busca la clave, bajo las estrellas no se ha de callar. Y en la voz del pueblo, si este canto vive, será inmortalmente nuestra libertad. Como en otros tiempos, encendiendo el fuego, temblemos alegre nuestro corazón. Recordando siempre a la gran rosa luna, a Marta Gularte, al son de un tambor. Por siempre morena del tango y candombé, cantando a tu gente, siempre vivirás. Llorarán las lonjas cuando al recordarte, mi lágrima ríos. Siempre vivirás. Siempre vivirás. El son del tambor, que busca la clave, bajo las estrellas no se ha de callar. Y en la voz del pueblo, si este canto vive, será inmortalmente nuestra libertad. El son del tambor, que busca la clave, bajo las estrellas no se ha de callar. Y en la voz del pueblo, si este canto vive, será inmortalmente nuestra libertad. Y en la voz del pueblo, si este canto vive, será inmortalmente nuestra libertad. Y en la voz del pueblo, si este canto vive, será inmortalmente nuestra libertad. Muy bien amigos, continuamos. Gracias a los que se están comunicando en el Facebook, ya comenzamos a saludarlos, a los amigos. Buenas tardes Diego, acá los estoy viendo. Gladys Herard, un abrazo para todos nos dice. No nos dijo desde dónde, pero tenemos la llamada. A ver, ¿quién habla por ahí? Hola Norita. ¡Norita! ¡Oh, me estás persiguiendo! ¡Eso! ¡Tan rápida esa llamada! ¿Quién fue mi cochuelo? ¿Vos sabés que... Sí, porque me tengo que ir a pasear. ¡Ah! ¿Viste vos, Luis? Porque estoy de cumpleaños. ¡Ah, bueno, bueno! Sandra cumpleaños. ¿Sandra cumpleaños? ¿Quién es Sandra? Mi hija. ¡Ah, la hija! Bueno, un abrazo grande. ¡Feliz cumpleaños! Mi hija cumpleaños. Bueno, que los cumpla Feri, que nos guarda unos sanguchitos. Bueno, escúchame Diego, ¿cómo andan? ¿Bien? Bien, de bien, gracias a Dios. Bueno, escúchame, yo voy a pedir una cosa que nunca pedí nada. Sí, a ver. Que si mi marido puede hacer la maestra. La maestra, ya está programado para que lo haga. Ah, bueno. Porque el 21 fue... Porque él me dijo que no, que no me lo hice, viste, que no lo iba a hacer. El 22. El 22 fue el día de la maestra, lo vamos a homenajear a todas las maestras, la segunda madre de todos nosotros, ¿eh? Y en la segunda casa que la escuela, ¿no? Claro, claro. Bueno, gracias, Norita. Sos craig. Bueno. Estamos los viejos. Un abrazo grande. Muy amable, gracias. Chau, chau. Chau. Bueno, buenísimo, Norita, la señora de nuestro querido recitador. ¿Eh? Sí. Pero yo le dije que no lo iba a hacer porque yo la estoy repitiendo muchas, muchas veces. Entonces hay que tratar, pero... Más que más. En esta oportunidad hay que hacer algo. Exacto. Gracias. Muy bien. Bueno, Carmen Noemí Francino, desde Tandil, Buenos Aires, allá en la República Argentina, nos está viendo y escuchando. Carmen Francino, saluda a todos, gracias. Ricardo Salaverri, desde luego desde Villa García, está transmitiendo, como decíamos, guardabosques, así como también la 100.5 FM, todo cumbia de Maldonado. Un abrazo enorme a la gente de Maldonado, que nos está escuchando también a través de esa emisora. Pueden enviarnos mensajes y manifestarse de que están por ahí, al 095-220-211, mensaje de texto y WhatsApp, y también el mensajero de Silvia, nuestra compañera de conducción. 096-11-668. Perfecto. Y ya tenemos la presencia de Elena Márquez. ¿Cómo andás, Elena? Muy bien, muy bien. Gracias a Dios y a la Virgen. Muy buenas tardes. A ustedes, a todos acá, a los que están acá, estamos todos reunidos, y también al público que nos está escuchando, también un abrazo grande. Un saludo para toda aquella gente allá en Mar del Plata, que sé que hoy están en Chapán Malal, pero igual nos están escuchando. Así que es bueno, bueno, bueno. Buenísimo. Bueno, el tema que escuchamos hace instantes, Tres Estrellas Morenas, fue presentado muy especialmente por nuestra platería criolla, que auspicia nuestro espacio, platería criolla PMG, que le ofrece a todos nuestros oyentes tradición en mates, bombillas, hebillas, cuchillería criolla con apliques de plata y oro, y mucho más. Trabajos personalizados y, desde luego, envíos a todo el país. Todos los oyentes se pueden comunicar con platería criolla PMG, si usted de repente quiere hacerse un puñal personalizado con las iniciales, con vaina en cuero, en plata y oro. Todo lo bueno, todo se puede hacer. El mate personalizado también con las iniciales, las rastras, bueno, algunos apliques en plata y oro, en la jerga del pingo, en el recado, en la montura, bueno, todo se puede hacer. Y se lo hacen, pero con mucha especialidad, porque son personas totalmente dedicadas a este oficio de la orfebrería. Hace poco tiempo teníamos la entrevista que le hicimos al orfebre de PMG y la verdad que nos contaba muchísimos detalles que a veces uno los desconoce, ¿no? Porque no está dentro del oficio, Silvia. Sí, por supuesto, claro que sí. Es un trabajo delicado, muy prolijo, impecable, la verdad. Los amigos se pueden comunicar con Pablo y con Platería, creo ya, PMG, al 098-936-353. Reitero, 098-936-353. O pueden también seguirlos en PMG Platería en Facebook, o si no, visitar la página web donde tienen todos los trabajos publicados, www.plateriacriollapmg.com.uy. Y se nos viene un oficiante nuevo, Silvia. Comentanos un poquito. Bueno, sí, queremos darle la bienvenida a las escuelas MAPAP, que hay en diferentes lugares del Uruguay, ¿no? Desde 1971 está Escuelas MAPAP con mucha experiencia en muchísimos oficios. Hay más de 100 oficios para aquellos que quieran hacer carreras cortas y de gran inserción laboral, ¿no? Queremos mandar un saludo también a... A licenciado Homero Mírez. A licenciado Homero Mírez. Y también queríamos comentarles que las escuelas MAPAP tienen su teléfono, el 2-409-1515, en la central aquí en Montevideo. Pero no solamente tienen Montevideo, también tienen en la Costa de Oro, que el teléfono de la Costa de Oro es el 2-698-94-74, en 33 también están las escuelas MAPAP, también en Paisandú. Bueno, si quieren un oficio corto y de gran inserción laboral, recomendamos las escuelas MAPAP. Claro que sí, más de 100 oficios y carreras cortas. Escuelas MAPAP los tiene en su casa central, en Tres Cruces, donde, bueno, los espera todo y si no en todas esas diferentes sucursales que tiene a lo largo y ancho del país, el teléfono de la central de MAPAP, decíamos... Es el 2-409-1515. Lo recomiendo porque estamos allí haciendo uno de los cursos de las escuelas MAPAP y les contamos que hay, para la gente del campo que quiere asesorarse en cuanto, como es, cría de caballo, bueno, es una de las carreras que está saliendo ahora para el mes de septiembre, que es la segunda inscripción del mes, o sea, del año. También tienen esquilas, que comenzó también, bueno, y muchísimo, pero muchísimos cursos, tanto para los hombres como para las mujeres, ¿eh? Miren que para los hombres hay muchísimos, mecánica de moto, muchísimas cosas. 2-409-1515 y el agradecimiento al licenciado Homero Mieres, que nuevamente confía en nuestro programa. Él fue uno de los primeros auspiciantes que, bueno, no solo en Radio Continental nos apuntaló para seguir adelante con el fogón, sino que aquí también, cuando reiniciamos la actividad en radio, aquí en Radio América, fue el primero que dijo, sí, vamos a estar. Así que gracias, Homero Mieres, y quizás en minutos lo tengamos en la comunicación, comentándonos un poco de las actividades de su escuela. Es muy importante, don Diego, porque un sobrino mío se recibió de maquinista y está trabajando allá por afuera, y un nieto mío se recibió también de aire acondicionado y está trabajando. Técnico, qué bueno, ¿eh? O sea que tengo dos antecedentes de la escuela MAPA. Que MAPA quiere decir madre y padre, eso dicho por él, porque yo escucho a veces el programa de Julio Guillermo, y a veces en esas alocuciones ha explicado el significado de las iniciales. Sí, claro, claro. Y que es importante que haya vuelto, ¿verdad? Porque eso es muy bueno para los futuros avisadores, que si volvió por algo volvió al programa. Claro que sí. Así que en realidad ver los futuros avisadores. Sí, sí, él decía que estaba, justamente, que estaba muy contento de volver a CX46. Es espectacular. Bienvenido, bienvenido. Muy bien, bueno, y estamos, como quien dice, culminando la primera media hora. Estamos recepcionando todos los mensajes. Reiteramos, al 095-220-211, el de Silvia. 096-111-668. Y aquellos que también me quieren escribir al WhatsApp, le digo porque alguno quiere escribir a un WhatsApp, también es el 095-201-362. Perfecto. Y si no, llaman al aire, 2-400-21-21. El teléfono de Radio América para pedir, el amigo Sebastián lo va a atender y los va a poner al aire. Vamos a saludar a la gente linda de Brasil. Sabe que hoy estuve medio abrasilerado en casa, porque tengo a mí a su ecriña en casa y habla así medio abrasilerado. Y tengo el gurí más chico, el hermano de Jenny, habla brasilero. Y a veces se trenzan a hablar en Brasilero y yo no les entiendo un pomo. Y eso... Claro que sí. Hoy más temprano estábamos aprontando los audios, porque nosotros producimos no solo en la noche anterior, sino que de mañana también repasamos un poco las cosas y eso, a ver qué vamos a poner al aire. Y pongo la música así. Ay, lo chapó de la camiseta al gurí chico de suero y se puso a bailar. ¿Con quién? Con el gaucho de la frontera para saludar a la gente de Brasil. Vamos a ver si lo ponemos al gaucho de la frontera. A ver si se ponen a sacudir un poco las tabas, los veteranos que en esta tarde está lindo para moverse, ¿eh? Y después seguimos con más. Hoy tenemos música en vivo, como decíamos, recitado en homenaje a la maestra. Vamos a ir homenajeando... Hoy trajimos un audio de cada país que compone nuestra América. No todos, ¿eh? Pero principalmente los que son limítrofes de Uruguay, ¿eh? Así lo podemos... Y alguna pachada, si nos da el tiempo, también lo vamos a pasar. Sí, la pachada tiene que estar presente. Desde luego. Escuchamos a gaucho de la frontera con Edis que es Belugosta. ¡Ah, qué tema! Y para dedicarle a la gente del Brasil y del norte. La gente de Rivera, de Artigas y todo. La frontera norte y noreste, ¿eh? Que limita con Brasil. Le gusta mucho esta música. Vamos arriba. La escuchamos y seguimos con más Fogón. ¡Sí! La escuchamos y seguimos con más Fogón. La escuchamos y seguimos con más Fogón. ¿Dizem o qué, galera? ¡Churrasco, bolso y marrón! ¡Fantango, trago y mujer! ¡Es disto que el verón gusta! ¡Es disto que el verón quiere! ¡Churrasco, bolso y marrón! ¡Fantango, trago y mujer! ¡Es disto que el verón gusta! ¡Es disto que el verón quiere! ¡Es gaúcho da fronteira no Aparecida Santanderas! ¡Vámonos a la suorgar, que el telecán! ¡Vámonos a la suorgar, que el verón quiere! ¡Vámonos a la suorgar, que el verón quiere! ¡Gracias, bolso y marrón! ¡Churrasco, bolso y marrón! ¡Fantango, trago y mujer! ¡Es disto que el verón gusta! ¡Es disto que el verón quiere! ¡Churrasco, bolso y marrón! ¡Fantango, trago y mujer! ¡Es disto que el verón quiere! Y fue así que aprendí a gastar el tiempo A tocar mi acordeón, a cantar esa ensaña de tono Ser amigo de los amigos, nunca por ser de perigo Meu velho pai me enseñó Yo que vivo a cantar, siempre aprendí a gastar Lo que mi velho gustó Churrasco, bóns y marrón, perdido, traigo y mulher Es esto que el velho gusta, es esto que el velho quiere Churrasco, bóns y marrón, perdido, traigo y mujer Es esto que el velho gusta, es esto que el velho quiere ¡GAUCHO DA FRONTERA! Y así escuchamos al gaucho da frontera Gaucho da frontera, eh Con el dizu que ver o gosta Para saludar a la gente linda Que está en Brasil y en toda la frontera nuestra Que dicho sea de paso la gente arachana también limita Pero más bien, este, la que está en Río Branco Y todo eso, Yaguaron, y toda esa zona Donde a veces se remistora un poco la falada, ¿no? Pero bueno, los que estamos por acá por el sur A veces es difícil, ¿no? Misturar un poquito la idioma Diego, ¿puedo mandar saluditos? Ya que estás hablando justamente de la gente de frontera Quiero mandarle un saludo muy especial a mi familia Que está por allí, por Rivera, la familia Schneider Le mandamos un saludito Y también a un cantorazo que tiene la zona de Rivera Que es Luis Alberto Fontes Este cantor, Víctor y Daniel, son de allí También de Rivera Así que vaya el saludo para todos los riverenses también Buenísimo, buenísimo Bueno, acá estamos chequeando Voy a refrescar un poquito A ver si me dan un segundito Porque tenemos gente que nos está saludando De varias partes del mundo Y hay gente que está conectada Desde luego en el Facebook Y se merece nuestra atención también Qué lindo es un besito grande para Elena De su hija del corazón, Gladys Los estoy viendo Bueno, un beso grande Un beso grande, hija Cuídate Néstor Silva dice Buenas tardes, Diego Mirando el programa y escuchando Muy buenos saludos Desde la heroica Paysandú Nos dice familia Silva La familia de nuestro querido amigo Payador Leonardo Silva Que anda prendidito por ahí Este En los En los 1450M de Radio América ¿Tenés más saludos, Silvia? Bueno, también para Raúl y su señora Que tienen los programas Este Los días Sábado también en la mañana Ajá Le mandamos un saludito Y también para Juan Román Y que también siempre está allí Escuchando el programa Para Nieves Iglesia Desde Argentina También le queremos mandar unos saluditos Y agradecerle también Porque me mandó Algunas de sus temas Algunas de sus payadas Para compartir Así que muchísimas gracias Buenas a la gente de Adache Bueno, sigan comunicándose 2-421-21 Para salir al aire 0-9-5-2-20-2-11 Mensaje de texto y Whatsapp Y el de Silvia 0-9 Vamos a pasar el 0-9-5-201-362 Porque tenemos para recepcionarlo, ¿no? Sí, por supuesto Ese clásico de Silvia Álvarez Seguro ¿Cómo está el programa ya en Sauce? Ah, muy lindo Realmente muy lindo Y bueno, muchísimas gracias Por el apoyo de todos los cantores Y amigos también Que siempre me están apoyando Y bueno, también Ellos también se están conectando Al programa del día de hoy Qué bueno Te comento porque es una familia Realmente Es una familia Claro que sí Bueno, y comentanos A los que están escuchando Todos los miércoles De 10 a 12 De 10 a 12 Estuvimos el otro día Estuvimos en vivo A Tito Silva Y Fernando Estuvieron por allí Lo esperamos acá Cuando quieras Sí, por supuesto ¿La página para escucharte? Es www.sauce.ga Muy bien Buenísimo Todos los miércoles De 10 a 12 Silvia Álvarez Conduce Entre Huellas y Amigos Donde tienen visita De artistas nacionales En vivo La música La difusión Y bueno, comentario Además Hoy te viniste argentinizada Con el Mirá El pañuelito Del gauchito Gil Quiero agradecer Porque esto fue Un obsequio De Cachito Mendoza Entonces Vamos a usarlo Vamos a agradecerle ¿Sabés dónde está Cachito Mendoza? Donde supimos estar Hace Algún tiempo atrás En dos ocasiones En San Juan En la localidad De Los Berros San Juan Allá en el Oeste argentino Oeste casi Bordeando el norte En las precordicieras chilenas Hoy nos mandaba Más temprano Fotos Y qué lindo Nos trae una nostalgia Y unas ganas de volver La última vez Estuvimos con Jenny Bueno Pero yo creo que Sí, porque si no Después me olvido Este Cachito Va a tener que estar Con nosotros Si llega a saltar ¿Eh? ¿Usted qué? Calladito Yo no puedo Vio que Yo a mí me gustaría Que estuviera con nosotros Otra vez Pero no hay que decir nada No hay que adelantar nada Exacto Si estamos en la Rural del Prado Gente Agárrense Catalina Porque vamos a galopear ¿Eh? Sí Viene, viene la cosa Estuvimos una reunión Con el gerente de evento De la Intendencia de Montevideo Así que Nos felicitó A todo el equipo Del Fogón de la Patria Grande Sí señor Nos dijo textuales palabras No grabé la conversación Porque sería un atrevimiento Pero Les comento Y les transmito a ustedes Que Nos felicitaron A todos los que hicimos El Fogón de la Patria Grande Durante nueve días Marcamos un antes y un después Debido a que En las ediciones anteriores De la Rural En ese mismo espacio Donde nosotros Tuvimos la suerte De poder dirigir No tenía tanta trascendencia Con tres días solamente Tres días Armamos todo un escenario Armamos todo un local Lo vestimos Lo luqueamos Todo Para Demostrar las cosas nuestras Y tuvimos la visita De infinidad de gente Precioso Contentísimo De que el gerente de evento De la Intendencia Nos haya felicitado Y ojalá Se abran las puertas Para que el año que viene Podamos volver Yo creo que sí Yo creo que sí Tengo mucha fe Ahí está Bueno Se nos viene el homenaje A la maestra En la voz de Luis Bulfo Que va a hacer un recitado Para dedicarle muy especialmente A los amigos que nos escuchan Y a las maestras Y en el nombre de las maestras Tengo que saludar A María Angélica del Prado Si no me equivoco Creo que fue maestra ella ¿Puede ser? Puede Anduvo ahí Anduvo ahí Sí Anduvo, ¿no? En el oficio de la docencia ¿Puede ser? Un abrazo enorme María Angélica del Prado La queremos mucho Y en el nombre de ella También saludamos A todas las maestras Con este verso Que va a hacer Luis Bulfo Bueno, muy bien Yo también quiero Por supuesto saludar Yo también saludo A mis nietas Que son maestras Bueno, muy bien Así que también Las saludo a las dos ¿Bruno? Sí Ah, para yo Bruno Bueno Te hacemos el fondo Ahí está Bueno, bueno Pero A Bruno Bien, Bruno ¿Vas a dejarle un segundito El lugar así Agarra en el micrófono Ellos dos Vente para acá Por este lado Bueno, el tema es que tengo Cuatro guitarras ahora Mirá vos Qué hermosura Se pelean Por Cuidado el cable Por acompañarme Bueno, sí No, yo quería Omenar Perdón Que está mal aire La maestra ¿Va a ser la maestra? Sí, señor De Héctor Gagliardi La maestra Esta obra La quiero dedicar también A Norita Mi señora esposa Que siempre Siempre Me pide Este tema Y entonces Sinceramente Para mí Es la mejor maestra Que tengo yo Y bueno Y hoy Me van a acompañar aquí El amigo Bruno Bruno Pereira Que tiene su Academia de Música Aquí en Montevideo Y que vamos a aprovechar A pedirle que salude A nuestra audiencia Y nos comente Cómo va Porque ya sabemos Que tenemos muchos amigos De este equipo Hola, la está haciendo toda Hola, la está haciendo En carretilla Viene un remis Yo a pata Viste vos Yo tengo que venir A pata Y ahí viene el remis Que hay diferencia Y vos mismo Lo recomendaste Bruno, ¿cómo estás? Bien Buenas tardes De la audiencia Fogón de La Patria Grande Y bueno Contento acá De encontrar A los compañeros De música De canto De guitarra Y de venir también A compartir A acompañar A los compañeros ¿Cómo va la academia De música? No, la gente Bien Yo creo que todos bien Todo lo que van Todos vamos Perfeccionando Diferentes partes Todo te paga Lilian es una de nuestras Compañeras En la música Que está Perfeccionándose En el canto En el acompañamiento Y demás Juan Manuel Dardo López A quien aprovechamos Salud Y a la señora También Carmen Mirá que bien Se está armando Un equipo Muy bien Así que Y si alguno más Quiere sumarse A tu escuela ¿Cuál es el teléfono Para comunicarse? Si, el fijo Sería 2412 6437 O 2412 6437 Ahí está Si a algún amigo Le interesa Y no lo pudo anotar Nos manda un mensajito A nuestro mensajero Y le reiteramos El teléfono Y en guitarra Por las dudas Te digo Como solita O sea Guitarra a uña O si no Como estamos acá Con Puga Que son Escuelas diferentes Ahí está Muy bien Entonces Todo tuyo Bueno, muy bien El 22 fue El día del maestro ¿Verdad? Exacto De este mes Entonces vamos a hacer Esta obra Hermosa Que hizo Héctor Gagliardi El triste Y principalmente También se lo quiero Dedicar a todos los argentinos Porque Héctor Gagliardi Era argentino Dice así Dice Tan buena como mi vieja Y como ella nerviosa De las que agrandan las cosas Y de que nada se quejan Tenía entre ceja y ceja Esa cuestión del aseo Y a lo mejor del recreo Revisaba las orejas Decía que un pajarito Al oído le nombraba Los niños que conversaban Cuando se iba un ratito Y si un grandote de quintos Armaba la tremolina Parecía una gallina Cuando tiene los pollitos Nos tomaba la lección Siguiendo el orden de lista Y obligaba con la vista A seguir con atención Yo era medio remolón Porque andaba por la G Y cien veces me chasqué Al preguntar de atracción Se pasaba todo el día Prometiendo malas notas Y que en vez de la pelota Estudiara geometría Era mujer que sabía De un golazo de voleo Y es por eso en el recreo Los muchachos se reían Pero una vez se enfermó Y mandaron la suplente Que enseñaba diferente Y hasta de usted nos trató Y nosotros Que se yo Sería mejor maestra Pero fieles a la nuestra Declaramos el boicot Cuando vino al grado Después de la enfermedad Nos pusimos a gritar Que casi la desmayamos Y cuando vio tantas manos Que la querían tocar Desfloja se echó a llorar Y nosotros La imitamos Pobre maestra mía ¿Cómo estarás de vieja? Revisame las orejas Soy un chico todavía No sabes con qué alegría Quisiera volverte a ver No me vas a conocer Pero entonces Te diría Yo ocupaba el tercer banco Al lado de la ventana El que abría las persianas Cuando el sol no daba tanto El que se ahogaba de llantos El día que te dejó Y que nunca te olvidó Y es por eso Que hoy te canto Vos sos la dulce canción De la edad que ya se fue Y hoy he venido otra vez Para darte la lección Preguntame de atracción Maestra del cuarto grado Que cuánto me has enseñado Lo llevo en mi corazón Que emocionante El verso y con la compañía De guitarra de Raúl Alberto Y toqué al tacto sin mirar Qué lindo Porque aprendiste de mí eso Porque antes me pasaba Que tocábamos con la guitarra Mal, viste Qué barba Bueno, la verdad que estamos pasando Una tarde maravillosa El abrazo para Juan Romani Y Pantaleón Villagra Que, bueno, están por allá En Neuquén En una fiesta argentina El abrazo para ellos Esperemos que estén pasando bien A Mario Eduardo Tarde Que está por ahí también Y tenemos una llamada ¿Quién habla por ahí? María Angélica del Prado María Angélica del Prado No, María Angélica ¿Estaba enfermita o no? Sí, no, mi hermano Tengo a mi hermano Sí, dime A Ulfo Muchas gracias Por esa dedicatoria Y que recita Como los dioses Muy amable Y un abrazo para todos Un saludo especial Para mi amiga Elena Márquez Un gran ser humano Que sin conocer a mi hermanito Se ha comunicado conmigo Para saber cómo está Ahí está Elena Te está saludando María Angélica del Prado Un abrazo Un abrazo grande Madrecita Bueno Gracias No escucho bien La verdad que me conmovió Mucho el recitado Bueno Muy emocionante De babysitter Maestra babysitter fui Ahí está Viste que yo no estaba tan errado Maestra babysitter fuiste Sí Bien de bien Bueno Esperando la peña Un abrazo para todos Y que lo llevo siempre en el corazón Bueno Vamos a hacer todo lo posible Bueno Un beso grande Diego Muchas gracias Managélica Chao Que pasen bien Un beso a los tuyos Bárbaro Bárbaro Bueno Y Eso tiene esa dulzura Eso viste Es una persona tan dulce La verdad que sí Nelson Luna Desde el Chaco Argentino Nos dice El payador De la República Argentina Diego querido Un abrazo a tu audiencia Muy lindo tu programa La verdad que lo disfruto Mucho Cada vez que puedo escucharte Te mando un abrazo enorme A ti y a todo el equipo Gracias Nelson Luna Desde el Chaco Argentino El abrazo enorme Ahí está Un barro compañero Ahí está Te tocó bailar con la más fea Juancito Mirá con quién Con quién te va a tocar Cantar ahora La guitarra de Bruno Pereira Y bueno Voy a cantar Voy a cantar un valsecito También yo Porque ya que tocaron un valse Yo me voy a poner envidioso Y voy a hacer un valsecito Este Bueno Quiero con este vals Dedicarlo Para todos los que me conocen En especial Este Bueno Jennifer es número uno Porque no le pude Regalar nada Para el cumpleaños Le voy a regalar este valsecito Este Y Adante del Puerto Que nos está escuchando También Porque nos invitó Para el programa de él Para ir el miércoles que viene Que vamos a ver si vamos Porque hace dos miércoles Estamos por ir Y por una cosa o otra Nos vamos por este miércoles que viene Vamos a ir Así que Para él también vaya Y para todos los que me conocen Lilian Telamaris Todos los que me conocen Hacemos la menor La vida me enseñó que hay que ser bravo Y que el bailerdo toma el agua sucia Que más que el corazón puede la astucia Si se quiere ganar en el amor Que al cordero por manso se lo comen Y que al tigre por guapo se le achica Que siempre los valientes dignifican Y los cobardes mueren sin honor Que la limona se da por vanidad Que en este mundo no existe compasión En esta dura lucha Hay una verdad cruda Y es que los hombres tienen De piedra y corazón En esta dura lucha Hay una verdad cruda Y es que los hombres tienen De piedra y corazón La vida me enseñó De ingratitudes De los que dicen ser nuestros hermanos Confía nada más que en tus dos manos Porque una mano amiga no hallará Se burlarán de verte en la pendiente Desalentado y sin ningún apoyo Y tus manos cavarán el hoyo Y es posible para unirte más Y es la limona se da por vanidad Que en este mundo no existe compasión En esta dura lucha Hay una verdad cruda Y es que los hombres tienen de piedra y corazón En esta dura lucha Hay una verdad cruda Y es que los hombres tienen de piedra El corazón Bravo, bravo, bravísimo Muchas gracias Lo que pasa es que lo tenía más lento yo Con Raúl tengo que hacerlo más ligero Raúl está más apurado No, felicitación, una interpretación preciosa, preciosa Gracias, gracias Y el profesor El profesor que no le puedo fallar Claro que sí Seguimos adelante Hermosa interpretación Y me hace recordar aquella Que hacía el compatriota Tabaré Echeverry Ah, sí ¿Cuál era? Y bueno Tabaré Echeverry la cantaba esa canción Exacto Este... La vida me enseñó La vida me enseñó No, Roberto Rodríguez Luna cantó esta También, pero el Tabaré lo cantó Tabaré también Tabaré fue el que lo hizo Lo popularizó acá Exactamente De donde yo lo saqué Exacto Tenemos una llamada ¿Quién habla por ahí? Sí, buenas tardes, Dieguito Dardo López Dardo López ¿Cómo andan ustedes? Faltás vos acá, eh Sí, ¿sabés lo que pasó? Hoy es el cumpleaños de la doña Bajame un poquitito de retorno ahí, mi negro Sí A ver, a ver El cumpleaños de Carmen ¿De Carmen es hoy? Sí, voy El cumpleaños Que lo cumpla Carmencina Que lo cumpla feliz Muy bien, muy bien, muy bien Muchas gracias Muchas gracias Y apronten todos los sándwiches Y las masas que llevamos Escuchame Sí Para que nos escuchamos A Bruno, nuestro profesor A Bruno, te está saludando Dardo López Dardo López Con Raúl Y te van a dedicar una Bueno, para la señora Dedicado a mi señora Carmen Perfecto Que le cumpleaños Perfecto Saludos a Dardo, saludos Un abrazo a Gandy Y un abrazo a Bulfo Saludos, saludos Y a vos y a tu señora Un beso Bueno, igualmente Decirle que muy buenas interpretaciones Bueno, gracias Un beso, gracias a todos Y a Juan Manuel A todos por ahí Bueno, vamos a la mato Chau, chau Intentamos entonces para Dardo Y para todo este Exactamente Lo hacemos entonces Pero antes, permíteme Vamos a presentar El siguiente tema En la mención Aberturas el sótano Que desde luego Nos espera en sus dos casas Silvia, ¿verdad? Sí, bueno Tenemos que recomendarles Aberturas el sótano En sus dos locales En Avenida Rubel 962 En la localidad de Pando Con el teléfono 22 92 96 95 O al celular 094 24 5407 Y también Aberturas sur En Avenida Llanatacio En el kilómetro 23 300 Con el teléfono 094 094 Que está ahí en la guada Escuchándonos A Oscar Núñez Que está en Villa Tambores Allá en Tacuarembó Escuchándonos Y bueno Y decíamos A Nelson Luna Y felicitarlo A Oscar Núñez Que le otorgaron Un premio Con la poesía Que hizo Ah, cierto Una distinción Es cierto El abrazo enorme A Oscar Y la felicitaciones Porque es un hombre Que escribe muy bien La verdad que sí Y conoce y le gusta mucho El arte literario Muy bien Buenísimo También es aficionado Al arte del pasador Es cierto Escuchamos entonces A Raúl Alberto Con una interpretación Que él nos va a presentar En la compañía también De la guitarra De Bruno Pereira Bueno De Juan Pedro López Y Cosentino Que más ascarta Ahí está Perfecto Para Carmen Especialmente Que más ascarta Donde yo he grabado Solo y enfermo Mi desgracia Te lo Que nadie sepa Que te quise tanto Que nadie sepa Solamente de Dios Que más afronta Ve que el mundo ignore La inmensa pena Que sufriendo está Un hombre joven Que mató el engaño Un hombre bueno Que muriendo va Un hombre joven Que mató el engaño Un hombre bueno Que muriendo va Te amaba tanto Que a mi Santa Madre Así lo olvido por pensar En vos Y mira ingrata Como terminaron Todos los sueños Que vivían en ti Yo ya no creo Que tu amor Retorne Al dulce nido Donde ayer dejó Yo ya no creo Yo ya no creo Que tu blanca mano Cierre la herida Que en mi pecho abrió Yo ya no creo Que tu blanca mano Cierre la herida Que en mi pecho abrió Y te perdono Porque aquel que quiso Nunca maldice Lo que ayer besó Y me hice arrastra Sin tomar venganza Muere en silencio Como muero yo O cuando en brazo De otra ser dichosa Caiga rendida De placer y amor Recuerda al menos Que has dejado trunca Una existencia Que mató el dolor Espectacular, eh Una versión hermosísima De la autoría de Juan Pedro López El payador de los arrillos, eh En base a la memoria Para él también La música de Cosentino Qué bárbaro Hermosísima Bueno, por acá Nos está escribiendo Irma Beatriz Toledo Saludos desde Comandante Nicanor Otamendi Hermoso programa Me imagino que debe ser Argentina, Silvia Por ahí También la asociación Osiris Rodríguez Castillo Saludos Los estamos viendo y escuchando Los estamos viendo y escuchando En la presencia de Wilson Dinis Wilson Dinis Ahí está Wilson Dinis Wilson Dinis Bien Xavier Gómez también Dice poemazo En mención al recitado Que hiciste vos Muy amable Muchas gracias Muchas gracias Bueno, Gladys Herard Decía Muy bueno Y volvemos acá A entrar por acá Tenemos otro mensajito Por acá ¿Tenés ahí? Saludos, Silvia Bueno, sí Para Para María María Piazzola De allí Más conocida Como Anita Del barrio Sico Bueno, le mandamos Un fuerte saludo Para ella También para María Delgado De la zona de Toledo Le mandamos También saluditos Bueno, y hay muchísimos amigos Que están allí Este En la audiencia Escuchando el programa Cerramos un poquitito Saludamos a Vasco Velleda O Velleda Desde La República Federativa De Brasil ¿Eh? Cosa Ve y linda ¿Qué? Qué regalo Dice Vasco Velleda O Velleda No sé cómo se pronuncia Pero el abrazo Para ti Vasquito Que estás ahí En la República Brasileña Sintonizándonos Y viéndonos Recordamos la página Por los que están viendo el video Y quieren escuchar el audio Nítidamente De la emisora Es www.cx46.com.uy Antes de irnos a la pausa Tenemos que Mencionar también A nuestra panadería estrella ¿Eh? La francesa Que como dice Muy bien dicho Nos pone el pan en la mesa Y otra que pancito La mejor pizza también de Colón ¿Y qué pasó el domingo? Cuente, cuente Silvia Cuente qué pasó Bueno Contamos que la verdad Es que hiciste Y queremos agradecer Todo el equipo De CX46 Con las ricas masas Que nos dieron Para el viaje Espectacular 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 Verde la dejamos La panza El mismo día Estaban espectacular Muy rico Muchísimas gracias A la panadería La francesa Que les recomendamos Que visiten Que tienen Biscochos Los roscas A esa hora abiertos Así que es muy importante El horario también Que tienen Y tienen una linda promoción De pebetes Sandwiches Si usted quiere hacer una fiesta No se olvide Llame a Panadería La Francesa Porque tienen sus promociones Para cumpleaños Bueno con diferentes Este pack De promociones Claro Además tiene fiambres Tienen vinos Este Lácteos Bueno dulces Es muy completo Muy completo Ni que hablar Y nosotros hemos probado De la francesa Masitas Y la otra vez también Nos hicieron un regalo Bueno Espectacular Si Dios quiere Vamos a seguir probándolo Ya Ya Como no Porque está muy entusiasmado Con nosotros Eso Que bueno Muy entusiasmado Y si queremos visitar A la panadería ¿Dónde tenemos que ir? Ajá Bueno Les recomendamos Que visite Panadería La Francesa En Pasaje J1724 Esquina Aparicio Sarabia Y el teléfono es 2-321-1515 Panadería La Francesa Perfecto Un abrazo enorme A sus directores A los amigos Que están por ahí Siempre Sintanoseándonos Y a toda la barriada Linda de Colón Y vivo yo Tiene que ser linda Bueno Yo voy a ver si Antes de darle paso A nuestra compañera Lilian Le voy a pedir A ver si Si este Bruno me puede acompañar Un balsecito Ya que estamos ¿Te vas no? No, no, vengo Ah, está, está Va a comprar caramelo Este Raúl Alberto Y ya vuelve ¿No será ¿No será la panadería La Francesa? Yo le hablé De tantas cosas ricas Va a comprar algo Para volver Es un balsecito Que se llama Nuestra Calle Que siempre nos piden Y le vamos a dedicar A Elena A María Angélica del Prado Y a todas las damas A mi señora Que ayer estuve cumpliendo año Y le gusta mucho A Carmelita que está cumpliendo año Y después le damos paso Si a Lilian Para que cante esa canción Que está Ya en la gatera Para salir Este Que por lo que está escuchando En los primeros acordes Creo que es muy lindo ¿A quién? Ah, y a la hija De Luis Bulfo Que está cumpliendo año A Sandrita Eh, Chiguer Este Nuestra Calle De la Autoría De Washington Montañez Vamos a cantarla Y si no Llegamos a equivocar En la letra Bueno, este Pedimos disculpas Porque hace un tiempo Que no la cantamos Te prometí Una canción A nuestra calle Una canción Particular Para cantarle A tantas cosas De los dos Al sol y al aire Y aquel lugar Que yo elegí Para besarte Una canción Hecha con tiempo De romance Una canción Que te recuerde A nuestra calle Donde anduvimos Sin hablar Mirando cosas Del lugar Cuando luz En la fontana De la tarde Cuando los dos Íbamos juntos Por la calle Había meraldas En la estufa De los árboles Y sobre el gris De las paredes Redondeles de color El sol pintaba Festejando Nuestro amor Y sobre el gris Y sobre el gris De las paredes Redondeles de color El sol pintaba Festejando Nuestro amor Y sobre el gris Y sobre el gris Y sobre el gris Y sobre el gris ¿Cómo cambiaba ¿Cómo cambiaba de color Todo el paisaje? Si parecía estar de fiesta Nuestra calle Tu cuerpo joven Como el junco del estante Vestía en mi loca Vencioso De tu talle Con el motivo Encantador Del agua clara Y de la flor Y tu sonrisa Era otro En nuestra calle Cuando los dos Íbamos juntos Por la calle Había meraldas En la copa De los árboles Y sobre el gris De las paredes Ya no hay pinta De color Porque olvidaste Nuestra calle Y nuestro amor Y sobre el gris De las paredes Ya no hay pinta De color Porque olvidaste Nuestra calle Y nuestro amor Bueno, muchas gracias Bruno Y Raúl Alberto Acompañándonos Y este Vaya en honor A todas las damas Y a los viejos amores De la infancia Bueno, ahora sí Tenemos El saludo A la gente de Silvia Que está también Acompañando la transmisión Ahí Del perfil De Silvia Álvarez Y también de Diego Sosa Sí, dale Dale nomás Bueno, ya que veo Que está la familia Rivero Por allí De Guernica Este Viendo el programa Y escuchando Desde Argentina Le mando Un fuerte abrazo Y también Para la familia Este Urtibería Álvarez De allí De la zona De Rafael Calzada También Le quiero mandar Este saludito Y para Mi compañero De la FM 99.1 John Martínez Que también Está por allí Escuchando la transmisión Así que Un agradecimiento Por estar allí También en la audiencia De CX46 Radio América El fogón De la pata de grande Desde luego Tenemos que recordar Que estamos siendo Retransmitidos Por la emisora Guardabosque De Ricardo Salaverri Así como también La 100.5 La FM De Maldonado Todo cumbia Un abrazo enorme La gente De Maldonado Tengo que mandar Un abrazo A Francisco Mi sobrino Que está allá En Cerro Chato Escuchando Y dice Muy bueno El programa Francisco Querido Un besote Para ti Tu mamá Y a toda la familia Por allá En Cerro Chato Donde tenemos Muchos familiares También Prendidos En la sintonía Ahora sí Para esa gente Norteña ¿Qué nos podés cantar Lirian? Vamos a dejar La Zamba del Grillo Ay qué lindo Bueno Vamos arriba Roberto Chavero Aramburo Esto me nació en 1908 Y murió allá Por el 92 En el sol A los cerros Tucumano Me llevaron los caminos Y me trajeron de vuelta Sentir que nunca se harán olvidar Y me trajeron de vuelta Sentir que nunca se harán olvidar Un grillo feliz llenaba Su canto de azul y enero Y al regresar al hoyar Yo le iba diciéndome adiós al cerro Y al regresar al hoyar Yo le iba diciéndome adiós al cerro Como ese grillo del campo Que solitario cantaba Así perdido en la noche También era un grillo Vida y mi Zamba Así perdido en la noche Se va mi Zamba Palomita A los cerros Tucumano He vuelto en un triste invierno Tan solo el monte y el río Envuelto en mis penas Pasarme bien Tan solo el monte y el río Envuelto en mis penas Pasarme bien La luna alumbraba La luna alumbraba el canto Del grillo junto al camino Y yo con sombra en el alma Pensaba en la ausencia del bien querido Y yo con sombra en el alma Pensaba en la ausencia del bien querido Como ese grillo del campo Que solitario cantaba Así perdido en la noche También era un grillo Vida y mi Zamba Así perdido en la noche Se va mi Zamba La palomita Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muchas gracias Impecable Impecable Buenísimo Bueno Mientras Silvia está retransmitiendo También por su página Vamos a irnos a una pequeña pausa Recordándoles siempre Que Addison es la firma Bueno De la amplificación Que usted tiene que tener en su fiesta El amigo Pablo Adinolfi Le ofrece los servicios de amplificación Pantalla gigante Luces, humo Los mejores equipos Lo tiene Addison Por ahí tenemos el teléfono Silvia Para comentarle a los amigos Y que se puedan comunicar Bueno Si el número de contacto de Pablo Adinolfi El 094-1355-95 Perfecto Y las damas No se olviden Queridas damas De nuestro programa Espero que Carmencita Para su cumpleaños Sandrita y demás Hayan ido A la peluquería Guida Y que desde luego Siempre las espera A todas las chicas Sin distinción de edad Son todas chicas monas Las de nuestro programa Y tenemos un llamado Y ya seguimos con peluquería Guida ¿Quién habla por ahí? Hola ¿Quién habla? La cuñada de Lilian La cuñada de Lilian Sí, para felicitarlos Que salió precioso Muy lindo todo Bueno, muchísimas gracias Beso para ti César Bueno, gracias Chao, chao Un beso grande Muy lindo todo Gracias Chao Ahí tenés Viste tu hinchada También Lilian Qué lindo La verdad De a poquito Se va haciendo El club de fans De cada uno por acá Peluquería Guida Y los espera a todos En la avenida 8 de octubre 42-43 Esquina 21 de abril Y desde luego Silvia Va muy seguido por ahí Mirá que mona Que viniste Silvia ¿Anduviste por ahí Por la peluquería? Vos sabés que Estuve, sí Estuve por allí Por la peluquería Guida Y para recomendarle A todas nuestras oyentes Porque hay una linda promoción Los días martes Que es Del aseado progresivo Pero les voy a decir Los días de atención Que son los De lunes a viernes De 14 a 18 horas Y los días sábados De 15 a 20 horas Les recuerdo Es 8 de octubre 42-43 Peluquería Guida El abrazo enorme Para Pablo Su señora Que es la directora De peluquería Guida Y gracias por confiar En nuestro programa Se nos fue Uno de los Más importantes Exponentes De la música folclórica Y también Humorista Un hombre que Supo sacarle la sonrisa A muchas ciudades Muchos pueblos Muchos amigos Que lo rodeaban Gente que lo seguía Muchísimo Nos referimos Al querido Gaucho Bataraz José Albino José Albino Exacto Se nos fue Más conocido Por José Albino Exacto Perdón El Gaucho Bataraz La verdad Digo que se fue Uno de los Muy joven Y muy joven Muy joven El Si no me equivoco El jueves ¿No? El jueves 21 El 21 21 está bien El 21 El jueves a la noche Fue de corazón Parece que tenía Mucha actividad Y bueno Y le dio más De lo que tenía que darle Y bueno Y el hombre Ya quedó Se nos Exacto Se nos está despoblando De a poco El campo De los referentes En el folclore Pero bueno Ojalá que sigan Naciendo Nuevos valores Y que el folclore Se renueva ¿Cómo? Ah Modern Sí Muchos referentes De la Argentina Y también del Uruguay Se nos han ido Pero bueno Los vamos a recordar Desde luego Y es muy lamentable Es muy triste Que un hombre Que nos transmitió Tanta alegría Bueno Eso era lo fundamental De él La alegría Que no tiene que faltar Nunca en el ser humano Claro que sí Yo la verdad Que yo elogio A la gente Que es alegre Y que transmite Alegría Vamos a escucharlo En un tema Antes de irnos A la pausa Y ya tenemos La presencia Del amigo Sarabia También por acá Que está muy relacionado A la Academia De Bruno Pereira Y es un músico Que está participando En diferentes espectáculos De Montevideo También en la rama Tanguera ¿No? Se dedica más bien Al tango ¿No? ¿Cómo está compañero? Buenas tardes para todos Bueno buenas tardes Y acá sí Nos dedicamos al tango Con el amigo Bruno Pero también Estamos entrando En algún folclore Que nos gusta también Y bueno De a poquito Vamos a ir Misturando Como dice Algún colega por ahí Exactamente Y Elena Marquín No se va a quedar renga Tiene que hacernos algo En vivo Por supuesto La cerrillera Para cantarle Todos sus cerrillos Lindos Si hay lugar ¿Cómo no va a haber? Ahí Tenemos hasta las 6 de la tarde Lo único que después Le voy a pedir Para pasar Lo de la peña De allá Ah sí Ahí está Luego de la pausa Vamos a tener la información De la peña Que se está haciendo A beneficio de una escuelita De los cerrillos Atención a la gente Atención a la gente de Canelones Si quiere Y pueden ir a esta peña A colaborar Se está recaudando fondos Para darle una manito A esa escuela De los cerrillos Tenemos una llamada ¿Quién habla por ahí? Bueno gente ¿Cómo andan? Santana Villa García Santana Amigo de nosotros Venían desde que empezó Con una gran alegría Hermoso Lo de Don Gulfo Porque nos hizo acordar A nuestros queridos maestros Acá Villa García Al maestro Matonte Al maestro Algaré Carlos Guimaray María Teresa Pioli Olga Pinto Tantos tantos Queridos maestros Pero ahora Con esa infalta noticia Del gaucho Batara Uno queda triste Porque yo tengo Dijo de él Y que alegría Que nos daba Cuando escuchamos Cuando iba a votar La Sara trabaja Tantas cosas Que pena Y un hombre joven Y bueno Así es la vida Gente Un abrazo grandote Y que hermoso día hoy La verdad que si Después de tanta agua Un abrazo para todos ahí Hasta luego Muchas gracias Santana Chau 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 Muchas gracias Bueno Les deseo lo mejor Un abrazo para Bruno Y Eduardo De parte de Estela Nos dice Éxitos Que siempre se puede Nos dice Estela Gran cocinera Ahí está Del amigo Saravia Que está por acá Eduardo Saravia Un abrazo grande Para ti Y gracias por acompañarnos Bueno Tras la noticia triste De la desaparición física De este cantor Vamos a recordarlo Con alegría En el tema Que él hubiera interpretado Y hubiera popularizado Ya les voy a decir Este El mamau Y la biblia Ya con el título Nos dice todo Ya está diciendo todo El gaucho bataraz Nos dice este verso Para recordarlo siempre Con alegría Y con simpatía A quien se nos fue A los tablos del cielo A acompañar a tantos Y tantos buenos artistas Pausa después de esto Y se nos viene Más fogón De la patria grande Me voy a hacer un temita Y le voy a hablar Un poco de historia Y le contó Era un tema De la biblia La habrán leído usted ¿No? En el vuelto Le leyó un paisano Amigo mío Y después Se le la contó Otro Pero estaba Re mamado Y le habían hecho creer De que era una novela ¿Viste? Y se la contó Un paisroquiano Que andaban En un bolichón De esos Otros paisanos Y le dijo Muy muy linda La novela Pero eso sí Medio larga Por momentos Medio amarga Y de rato divertida Contaba sobre La vida De un hombre Y una mujer Hermanos Al parecer Pero por parte Del padre Porque ellos No tenían madre En el libro Están las pruebas La historia Cabo se lleva En el cielo Y son los nombres De esta mujer Y de este hombre Don Adán Y Doña Beba Parece ser Que esta gente Adán y Beba Los dos Eran hijos De un tal Dios Nada que ver Con Martínez Martínez Dios ¿Se acuerda? Lo que así Sí se define De que era un hombre Bueno Que era muy laburador De rato medio Inventor Se habían inventado Las estrellas La luna Ni sé cuántas cosas más Muy encarador Audaz Lo que el que Él inventaba Y el domingo Descansaba Lo que se dice Un señor Parece que en ese tiempo Allá en el cielo Tenía según el libro Decía Un monte de paraíso Y Adán Una tarde dijo Medio encarándolo Al padre Mirá que Para el día de la madre No tenemos Donde ir Y te queríamos pedir Si vos nos dabas Permiso Ir al monte Paraíso Para saber Cómo es allí Vaya Le dijo su padre Para no entrar en disputa Y no anden comiendo fruta Después vienen Los empachos Que allá fueron Los muchachos Contentos Locos En la vida Y al ver Los dios Que se iban Tan abrazados Los dos hijos Guarda las víboras Dijo A modo de despedida Al rato Dan muy travieso Corriendo atrás De la hermana Gritaba Que eres manzana Y ella le dijo Que sí Algo curioso Y aquí Conceptos Poco precisos Porque leo Y releo Y lo reviso Pero ese libro Algo esconde Porque manzana De adónde Si el monteré Paraíso A no ser A no ser Que doña Beba Mujer de mucha confianza Se haya mandado A la panza Porque negarse No quiso Las bolitas De paraíso Pensando En manzana Chic Entonces Si que se explica La calentura De Dios Se habrán agarrado Los dos Soberanas Cantaderas Porque en esos tiempos Kiran Ya se había pronosticado En el cielo Una tormenta Y según El libro cuenta Fue terrible El chaparrón Se vino Una inundación Que ellos Le llaman Diluvio ¿Dónde había Un viejito rubio De larga barba Y bigote Que alcanzó A comprar un bote? Ni me acuerdo Bien la marca Pero le decían Larca Y el viejito Era don Noé Yo le dijo Métale que Vese a crecer Los ríos Búsquese Entre el bicherío Un casal De cada especie Y sálvelo A la creciente Para que tengan Cimiente Y ya vendrá Un tiempo mejor Hasta hoy Lo estamos esperando Tal vez Se los diera Dios Para que él Por ahí Se los venda Pero quedó La leyenda Que al viajar Tan apretado Al tero Le había quedado La costumbre De cabecear Porque le tocó Viajar Bajo el toro Entre las patas Y si se salvó Fue a gata Porque arrimo De las olas Se zarandía Y ahí el tero Se agachaba Y la lechuza Miraba y decía ¡Shh! Lo mata ¡Shh! Lo mata Y en los dos Animalitos La costumbre Persistido Que ahora Hiteros Con saludos Y lechuza Con chistido Después había otro muchacho Un tal Jesús Muy nombrado Que dicen Que había viajado A la tierra Por negocio Y tenía unos judíos De socios Creo que lo habían clavado Y bueno La historia termina Como todas las novelas ¿Quieren saber el final? ¿Quieren saber el final? Pregúntenos A su abuela ¡Muchas gracias! Esta primavera comienzan Carreras cortas En la escuela Mapa Educación inicial Y educación preescolar Secretariado médico Y gestión empresarial Gestor público Gestión aduanera Turismo Hotelería Hay más cursos ¿Eh? Dale Consulta a la web O llama 2-409-15-15 De Mapateres Cruces Panadería La Francesa Pone el pan en tu mesa Gran variedad de pan Biscochos Roscas Lácteos Y todas las bebidas Atendido por sus propios dueños Los días Martes A jueves De 8 a 22 horas Viernes y sábados De 8 a 3 de la madrugada Domingo De 8 a 13 horas Panadería La Francesa Te ofrece servicio completo De catering Para fiestas Y de viernes a domingo La mejor pizza La encontrás En La Francesa Pisetas con musa Fainá Pizza por metro Y por porción Ejemplo Medio metro con musa 170 pesos La porción de fainá 35 pesos Pisetas con gustos Y mucho más Visita Panadería La Francesa En pasaje J1724 Esquina Aparece Sarabia Barrio Colón Montevideo O comunicate Al 2321 1515 Panadería La Francesa Pone el pan En tu mesa Muy bien amigos Seguimos aquí En el Fogón De la Patria Grande Y tenemos En la presencia Del licenciado Homero Mieres Silvia Le vamos a dar La bienvenida Al Fogón De la Patria Grande Aquí en Radio América Bienvenido Licenciado Homero Mieres De las escuelas MAPA ¿Cómo le va? Muy bien usted Estoy en La Palmita Ruta 8 Y ruta 11 En esta zona Estamos desarrollando Un parque temático Y tal vez En el futuro También se hagan Actividades De Patria Grande O de Patria Gaucha O esas actividades Aquí La escuela MAPA Tiene 16 hectáreas Y que hace unos años Viene trabajando Para desarrollar Un parque temático Que Por ejemplo ¿Qué tengo próximo En este momento? Bueno Tengo por ejemplo Una alegoría A la bandera O a esa mujer Que es Las cuatro manos Nuestras madres Generalmente Bueno Cocían Lavaban Cocinaban Y siempre Decían Che ¿Vos crees Que tengo cuatro manos? Bueno Nosotros Esta la vamos A inaugurar El primero De abril Del 18 Esta alegoría Que está dedicada A alguien especial Más próximo Hay Un personaje Que podría Llamarse Sarza Es otra alegoría Interesante Pero siguiendo Por allá Hay una muy alta Que tiene cuatro metros De altura Está entre los eucalitos Casualmente Está dedicada Al alambrador Los Alambradores De aquí De la zona Que me han ayudado Bastante Que son de aquí De la zona De Pando Bueno Incluso me regalaron Una máquina De alambrador De esa que ya no usa Y también Es muy alto Tiene cuatro metros De altura Pero Hay muchos personajes Si ustedes pasan Quien va hacia Melo A la izquierda Verán Una carreta Un caballo Seis bueyes Verán Muchas alegorías Si ustedes se paran Hay gente que Pregunte ¿Qué irán a hacer acá? Bueno Esto se va a llamar Ágora la Palmita Y tendrá Una fábrica De chocolate Tendrá Un teatro verde Para miles de personas Que se harán Actividades Bueno Gauchescas Folclóricas De toda la línea Que sea De expresión musical Pero también Seguirá Habrá casitas Aéreas Habrá casitas Subterráneas Habrá un búnker Habrá un observatorio Bueno Yo les puedo contar Muchas cosas Que se están haciendo Forma parte de varios De varios De entre ellos De un museo Una casa museo Que se inaugura ahora El día del patrimonio Todo está asociado Esos museos A lo que el tiempo Se llevó No a lo que el viento No a lo que el viento Se llevó Sino a lo que el tiempo Se llevó Uno de estas Casas museos Se inaugura el 7 De ahora de octubre Ahí en Fernández Lunas 2266 Bueno Es una gran acumulación De expresiones Que son de máquinas Antiguas Herramientas Antiguas Tecnología Antigua De empresas fundidas De Pluna De Fibratex Y de tantas Otras empresas Que se las comió Se las comió El tiempo O la ineficacia Como hoy leemos En los diarios Que el Fondes Gastó 70 millones De dólares Y todo se perdió Parece que podrían Recuperar 5 70 millones De dólares Y todas esas fábricas Por mala administración O por mala estrategia No han podido Seguir funcionando Yo a veces voy A esos remates Como fui a la de Sudantex Allá en Colonia Y bueno Uno compra Lo que representa Lo que se fue Por ejemplo La de Fibratex De ahí de la calle Emancipación Que en un tiempo También Como la de Sudantex Allá en Allá en En Colonia Daba trabajo A 3 mil personas Estiles que desaparecieron Tuve también El remate de Fibratex Ahí en la calle Emancipación Y que compré Y que es lo que Están en esta En este museo Compré los premios Que recibió Fibratex Del Banco República Por ser la principal Exportadora Textil Bueno El que la quiere ver Ahora El 7 y 8 De 10 O de 9 a 5 En la tarde Estará abierto Para que la gente Lo visite Y habrá otros lugares Que se podrán visitar Ese día El tercer espacio Está acá En lo que se llama Ágora La Palmita Que se abrirá tal vez En septiembre El año que viene Bueno Aquí también habrá Un museo Por ejemplo De los zapatos Nosotros fuimos Un gran productor De zapatos Un gran exportador Bueno Yo he ido comprando Máquinas En los remates De esas fábricas Y bueno Incluso en un momento Compré Dos mil o tres mil Zapatitos pequeños De alguien Que coleccionó Toda la vida Bueno Y así Me he ido a visitar Museos del zapato Uno hay aquí En Cerca A unos mil kilómetros En Lo que se llama Está después De Porto Alegre Este Después de Porto Alegre Hay una ciudad Que se llama Nuevo Hamburgo Zona de zapatos Y también Ha desaparecido Muchos zapatos Pero hay un museo Del zapato Hay otro en México Porque el zapato Es una expresión Del hombre Pero también En los países Que tienen su creación Lo desarrolla Lo muestra Lo vende Da trabajo Bueno También aquí habrá Un museo Del zapato Entre otros Yo podría contarles Más cosas Estos son proyectos Y bueno Como ustedes Están en un Programa vivo Y hoy Yo me sumo Y estaré Todos los Todos los domingos Alrededor de las 16 horas Trayéndole alguna reflexión Que a veces será Compartible Para ustedes A veces no Yo a veces hablo Soy muy cuestionador De la sociedad Dirijo una escuela Que tiene 46 años Que es la escuela Mapá Hemos tenido Unos 100 mil alumnos Hay mucha gente Que ha hecho Sus empresas Con la escuela Mapá A partir de los cursos Y bueno De eso hablo Hablo de lo que pienso Siento que Unas reflexiones De esta índole A veces son como Si diera una clase Yo he vivido la vida Dando clase Y bueno Entonces También si me ofrecen La radio Como tengo esta oportunidad De hacerlo con ustedes Bueno Tomo un tema Y son 5 minutos Que a veces Pueden ser inoportunos Porque ustedes Están con una payada O están Con algún tema Asociado A la tierra Y aparece alguien Hablándole De lo que se fundió De lo que se fue De lo que el tiempo Se llevó Bueno Ese seré yo Como aquella canción Que tienen los alimareños El mangangá amarillo Pero siempre será bienvenido Homero Con sus reflexiones No obstante Es un hombre muy experiente Y ha fundado Una de las escuelas Más exitosas del Uruguay Bueno Sería bueno que así sea Bueno ¿Se acuerdan del mangangá amarillo? Claro que sí Claro que sí Bueno Él estaba A quien estaba asociado Ese Ese mangangá amarillo Pero de todas formas Estaremos cada Cada domingo Con ustedes Perfecto Un amarillo Era por resongó Un saludo Homero De parte de Silvia Álvarez Que estoy por aquí También escuchándolo Y muchísimas gracias Por toda esa reflexión Que nos hace ver Homero Un abrazo Muchísimas gracias Licenciado Y le reiteramos La escuela Mapa Que tiene su local central En Tres Cruces En la calle Colonia Y Eduardo Acevedo Y si no también En las diferentes ciudades Del país Silvia nos va a detallar Bueno sí Queremos recomendarle Las escuelas Mapa Con sus más de 100 oficios De carreras cortas Donde usted puede insertarse En este Trabajos En muy corto tiempo Y ahora recomendamos Porque viene Este La segunda Incripción del año Que es en septiembre Y octubre Con más de 100 oficios Los teléfonos Para comunicarse Con las escuelas Mapa Son el 2 409 1515 Les recomendamos Que también En 33 Hay escuelas Mapa En la costa de oro En la zona En el departamento De paisando Y muchísimos Pero muchísimos oficios No se olviden De llamar Al 2 409 1515 Y si no Visitar la página De la escuela Mapa Que es www.escuelamapa.edu.uy Perfecto Vamos a retomar La tanda De nuestra emisora Para anunciar A nuestros diferentes Amigos Que bueno Apuntalan Los auspiciantes En nuestro programa Pero saludamos A Sandra Mónica Cabrera Carmen Medina Libere Storbero Liliana Ramírez Néstor Hugo Sánchez Arturo Morán Fede Ricaroni Pablo Fernández Que está allá Por Cerro Chato Y Víctor Taque El percusionista De Cachalbandera Entre otros Un músico Importante También en nuestro país Vamos a seguir Con la tanda Y Silvia ¿Tenés algo más? Sí, bueno Quería mandar Otros saluditos Para Cristina Rodríguez Y su familia De allí De instrucciones Le mandamos Un gran abrazo Y también Para Alexis Roldán Que anda por Santa Teresita Por Santa Teresa Perdón En Rocha Y si ¿Dónde puede andar? Donde vos veas Un arroyito O una cañita Ahí está Alexis Roldán Como estaqueado El hombro ¿No? Un abrazo A Alexis Y a familia Un abrazo Grande Y seguimos En la tanda Y luego Si se veían Más música en vivo En la voz De Elena Márquez El amigo Sarabia Y muchísimo más Que tenemos Para compartir Hasta las 6 de la tarde Con el fogón De la patria grande De la patria grande Diecar Construcciones y más Albañilería En general Pintura interior Y exterior Impermeabilizaciones De azoteas Revestimientos de piso Y pared Reparaciones eléctricas En el hogar Sanitaria Trabajo de herrería Y mucho más Presupuesto Sin costo Comuníquese con Diecar Construcciones y más Los teléfonos 2211-2256 O al celular 094-465-858 Correo electrónico EmpresaDiecar ArrobaGmail.com O visite nuestro perfil En Facebook EmpresaDiecar PMG Platerías Realiza todo tipo De trabajos En orfebrería Trabajos finos Y personalizados Rastras de plata y oro Y con iniciales Figuras incrustadas En plata y oro Bombillas Mates Con boquillas Trabajadas Facones y puñales Con vainas En cuero Y en plata y oro Mangos de taleros Fustas Cabezadas De monturas Y todo en plata y oro Para vestir El recado completo De su caballo PMG Platería Invita a nuestros oyentes A visitar su perfil En Facebook Y a conocer Sus trabajos realizados www.facebook.com Barra PMG Platería O comuníquese a través Del correo electrónico PMG Platerías Arroba Hotmail Punto com O a través del celular 098 936 353 098 936 353 Envíos A todo el país Mencionando al fogón De la patria grande Todos sus oyentes Obtendrán Un 10% De descuento En sus compras Por mayor Y menor PMG Platería Si lo que buscas Es renovar tu estilo Cambiar tu imagen O hacer de tu cabello Un look diferente Entonces Visita Peluquería Guiday Salón especializado Con los mejores productos En plaza Te ofrece La super promo Para los días Martes De brushing Progresivo A tan solo 1000 pesos Y de lunes A jueves Brushing Con baño de crema De regalo A tan solo 230 pesos Todos los largos Peluquería Guiday Atiende De lunes a viernes De 14 a 18 horas Y sábado De 9 a 20 horas En la avenida 8 de octubre 42 43 Esquina 21 de abril Barrio Unión Peluquería Guiday Atención Debido a los pronósticos Del tiempo Cambiamos la fecha Pero agrandamos La fiesta Habrá Gineteada Y pial Para toda La paisanada Sábado 28 Y domingo 29 de octubre Será la gran Fiesta del año En el centro Hípico Y aras La Ponderosa Sábado Desde las 9 de la mañana Raíz y pico De 4 y 6 kilómetros Pruebas de riendas Pialados de potros Gineteadas En basto oriental Y pelo Con un entre de 800 pesos El jinete lleva el potro En la tardecita En el patio criollo Folclore y baile Entre otros El gran cacho La bandera Santa Cruz Y grupo gama Domingo 29 Desde las 10 de la mañana Gineteadas En la crina limpia Primer premio Una camioneta Cero kilómetro Segundo premio Una moto Cero kilómetro Tercer premio 500 dólares Mejor potro 500 dólares Además Se clasificará un jinete Para el Prado 2018 En 320 dólares Capataz de campo Carlos Escarón 097-391-834 Relata El Puma Alonso Florea Diego Sosa Informes Están C098-296-389 Sábado 28 Y domingo 29 de octubre La gran fiesta del año Es Inarás La Ponderosa Ruta 6 Kilómetro 26 500 Preparate Aberturas Aberturas Mamparas De aluminio Puertas Blindadas Cerchas Para techo Y mucho más Visita nuestros dos locales En Pando Avenida Roosevelt 962 O comunicate Al 2292 96 95 O al celular 094 24 54 07 O visitanos En la Costa de Oro Avenida Giannatasio Kilómetro 23 300 O comunicate Al celular 094 335 596 Aberturas El sótano Invierta en publicidad El fogón de la patria grande Y Radio América Le ofrece la mejor oportunidad Para dar a conocer Su producto O su servicio A la mayor audiencia De la radiodifusión Del Uruguay Comuníquese Con los teléfonos De la producción 095 220 211 O 2211 2256 Precios Promocionales Pase a formar Parte Del programa Más escuchado De la radiodifusión Nacional Cría de caballos En septiembre Comienza Un nuevo grupo En la escuela Mapa O elegí Gestión Agroganadera Auxiliar Veterinario Producción Animal Y agronegocios Peluquería Canina Operador De retroexcavadoras Idóneo En topografía Técnico En producción Equina Energía Solar Pero hay más ¿Eh? Consulta A la web O llama 2 409 15 15 De mapa Tres cruces Muy bien amigos El agradecimiento A todos los auspiciantes Que apuntalan Al fogón De la patria grande El abrazo enorme A todos los amigos Que se están comunicando Al 2 421 21 De radio América A los amigos Que mandan mensajes De texto Y whatsapp Al 095 220 211 Así como también El de Silvia 095 201 362 ¿Verdad Silvia? Si exactamente Ese es mi número ¿Han llegado mensajes? Yo tengo uno por acá Que vamos a leerlo Muy bueno el programa Diego Estaría bueno Que pasaras un tema De Eustaquio Sosa Podría ser Sierra Un saludo a vos Y a toda la gente De la patria grande Y Bueno No sé quién es 091 Terminación 520 Estaría bueno Que me digas Quién sos Y de dónde Nos estás escuchando Porque no tengo el nombre Hay gente que no tengo agendada Pero el agradecimiento Por estar con nosotros Y desde luego En próximas ediciones Vamos a tomar apunte Eustaquio Sosa El cantor olimareño Vamos Sierra ¿Eh? Qué lindo tema La Sierra ¿No? Es espectacular Y bueno Y se nos viene La música en vivo El amigo Sarabia Un hombre Aficionado Al tango Eduardo Sarabia Este Y yo digo Sarabia Con mucho orgullo Porque rememora A uno de los mejores Escaudillo De Poncho Blanco Allá Por el Por el norte Este Estuvo Peleando Duro y parejo Por sus ideales Y él lleva Con mucho orgullo Me imagino Ese apellido Eduardo Sarabia Un cantorazo Que hoy va a estar Acompañado Acompañado Por Bruno Pereira Otro excelente guitarrista ¿Cómo estás Eduardo? Bueno Muy bien Buenas tardes Hoy lo saludé Pero acá estamos de vuelta Bien Bien Acompañado siempre por Bruno Acá el maestro Y bueno Animando a todo aquel Que quiera aprender A tocar guitarra O como yo Que a iniciarnos Un poco Adultos Grandes En el canto Este Ha sido un gran referente Y una ayuda Importantísima Para mí Perfecto Y entonces Te escuchamos Para dedicarle a los amigos Que les gusta Este tipo de música Bueno Si Vamos a hacer Un tanguito Que se llama El cantor de Buenos Aires De Juan Carlos Covian Y Enrique Cadícamo Este Bueno Es un tango lindo Acá Este Que ensayamos Con el amigo Este Bruno Adelante Voy Mirando Atrás Y al comprobar Que el tiempo Nuevo Se llevó La franja El taco Militar Yo voy Notando Aquí En la surda Que el corazón Me hace Una bola Nada Duele Tanto Como ver Desenrollar Del carretel El hilo De la juventud Adiós Glicinas Emparrados Y malvones Todo Todo Ya se fue Donde estarán Los puntos Del boliche Aquel En el que yo Cantaba Mi primer Canción Y aquellos Patios Donde pronto Conquité Aplausos Tauras Los primeros Que escuché Donde Andarán Traverso Córdoba Y el Noy El pardo Gusto Flores Y el Moro Chualdad Así Empezó Mi vuelo De Zorzón Los guapos Del abasto Rimaron Mi canción Soy aquel Cantor De la Raval Gilguero Criollo Que pulso Que pulso Lo humilde Muso De Percal Mi acuerdo De hace Veinte Abriles De aquellos Bailes A Candiles Cuando En una oreja Que iba colgado Como un hechazo En el costado La mancha Roja De un Clavel Muchachos Todo lo ha llevado El almanaque Todo Todo Ya se fue Donde Donde Estarán Los puntos Del Boliche Aquel En el que Yo cantaba Mi primer Canción Y aquellos Patios Donde Pronto Conquisté Aplausos Tauras Los primeros Que escuché Donde Estarán Traverso El Córdobés Y el Noy El Parvo Augusto Flores Y el Moro Chualdad Así Empezó Mi vuelo De Zorzón Los guapos Del abasto Rimaron Mi canción Muy bien Muchas gracias Eduardo Sarabia A ver A ver Yo no me escucho acá Ahora Ahora si Me escucho bien Muy bien Eduardo Sarabia Que tangazo Precioso el título El cantor de Buenos Aires El cantor de Buenos Aires Y esto va ya para todos Los bonaerenses Que nos escuchan también ¿Eh Silvia? Así es Son muchísimos Muchísimos Pronto digo Para escuchar Nos dice Cacho Sperven Y Maririn Desde Soriano ¿Eh? Desde No perdón ¿Qué Soriano? Perdóname Cacho Desde Flores Desde Flores Nos está escuchando por acá Gracias por estar por ahí Prendidos Y sigan comunicándose ¿Eh? ¿Tenés más mensajes por ahí? Bueno También quería Mandarle saludos Para Shirley Este Villalba Que también está por allí Este Viendo a través del Facebook Todo lo que se está retransmitiendo por aquí Perfecto Perfecto Elena ¿Cantás ahora o nos acomodamos ahora? Usted cante tranquilo que yo canto cuando Ahora entonces Quiero escucharte Diego No te escucho nunca Bueno Yo voy a hacer una milonga Este Un poco jocosa Que en cualquier momento La voy a poner en práctica Porque donde Ya la moto está en ZI Este Bueno La camioneta viene bien Tenés que ir a la bruja A ver que te traguen a la brujería Me voy a tener que hacer un Sarabá Sarabá Para contra envidia No mentira Este Voy a cantarle las mil millas orientales Y yo sé que Bruno Me puede acompañar Si se acuerda de De esta canción Para dedicarle A todos los paisanos De Abel Soria Cuando mi sarcomaceta Se empezó a poner bichoco Pa' que descansara un poco Me compré una bicicleta Aunque bellaca y repleta De mañas y de cosquillas Yo quedo mausi en tropilla En un mes la hice de andar Y me largué a disputar Las pencas de las mil millas Me julepio de en deber Alargar de Montevideo Con mis chivas de paseo Entre chivas parejeras Pura marcas extranjeras De diferentes naciones Yo de bombachas marrones Parecía más ridículo Al ir montando un vehículo Fabricado en canelones Mencionando a cada hombre Me esclaba el alto parlante La firma de un comerciante Con productos de renombre Cuando se anunció mi nombre Ya no me sentí tan solo Fui presentado por Manolo Y ese quiere Echeverría Con su tambo lechería Y venta de cuartirolo Pregunté el itinerario Y agarré velocidad Y llegué hasta Libertad Seguido de un adversario Al pasar frente a Rosario Le adentró la parsimonia Y cuando llegué a Colonia Punto final de la etapa Me recibieron con grapa Y una linda ceremonia Por la ciudad Rosarina Volví a cruzar mis personas Y pasando por Cardona Llegué a Santa Catalina Un pelotón en la esquina Me quiso tender sus redes Y entre espadas y paredes Crucé el pueblito Rodó Pero al fin primero yo Chupando grapa en Mercedes Más rápido que los vientos Y contra el viento reinante Llegué lejos adelante A los pagos de Fray Bento Sin ponerme el alimento Pa' antiviar el caracú Fresquito como un ombú Y más fuerte que la roca Tomé una grapa en tres bocas Y dos más empaisando Cuando salimos de allí Se me ocurrió hacer un alto Y antes de llegar a salto Chupe grapa en Chacpicuy Al rato me le perdí De tras de la polvareda Y dando la vuelta entera Finalicé la jornada Tomando grapa cortada En la ciudad sanducera Compré un radio transitor Y frente a Jun lo prendí Cuando al referirse a mí Anunciaba al locutor El raro competidor de asombrosa calidad Rey de la velocidad que siempre se nos escapa Debe estar chupando grapas en un bar de Trinidad En la siguiente partida Hice más fuerza que un asno Y tomé grapa en Durazno Sarandi, Grande y Florida Llegué a la meta enseguida Con ventaja de una hora Y entre tuve la demora Estudiando bien el mapa Después de llenar con grapa El chifle y la cantiflora Salí como una luz mala En el siguiente eslabón Tomé grapa en San Ramón Y tomé grapa en el Tala Me armé un cigarro de Chala Me compré unas golosinas En mi guerro de gallina Pinché mi chivita guapa Puse un parche Tomé grapa Y llegué primero a Mina En el último escarceo Y con una tranca loca Crucé primero por Soca Por Pando y Montevideo Me entregaron el trofeo Y al abrazarme a mi amada Me vi montado en la almohada Escuchando al despertar Dejate de patalear Que me tiras la frazada Sabiendo inútil mi empeño De competir y vencer Me dio rabia comprender Que todo había sido un sueño Y me sentí tan pequeño Tan derrotado, tan vencido Que pa' bien de hallar olvido Le saqué al chifle la tapa Me tomé un litro de grapa Y volví a quedar dormido Que vaya a la memoria Juan Carlos Gritos está mirando Genio abrazo campero te manda Gracias hermano Y que se venga Elena A cantarnos una canción Te vas Gaucho Gracias Vamos a darle un aplauso A Raúl Alberto Un abrazo Un abrazo a Juanita Un abrazo a Juanita Se viene Elena Se viene Elena Márquez A cantarnos Elena, Elena cambió A ver No va a cantar No, no voy a cantar esa A ver, a ver Voy a hacer otra A ver, a ver Esa si la sabe todo el mundo Ahí va A ver Muy bien Es Cosas de Artiga Uy, que lindo Vamos a hacer este tema En homenaje a don José Gervasio Artiga Nuestro patriarca Así que en La Menor La Menor Hacemos Cosas de Artiga Se lo dedico para todos esos patriotas Y en homenaje a nuestra querida Adelsia Montesi Que amaba a Artigas La tierra de los pájaros pintados Corona del Serval Ya que me quede sin soldados Tendré los arcabuses y la sangre Para pelear con perros y marrones Para pelear con perros y marrones Por defender el rico patrimonio Que guardan los bravios orientales Por defender el rico patrimonio Que guardan mis bravios orientales Seremos ilustrados y valientes Cayendo con la lanza entre las manos De echando por mil sueños nuestro suelo De corazón que madrugó temprano Daremos tierra a los que nada tienen Para que todos alombrar la patria Le diga al madre con el gesto dulce Al corazón filial de la pichanga El día que me quede sin soldados Tendré los arcabuses y la sangre Para pelear con perros y marrones Para pelear con perros y marrones Por defender el rico patrimonio Que guardan los bravios orientales Por defender el rico patrimonio Que guardan los bravios orientales Hermosa interpretación de Víctor Lima El autor y nos gustaría que nos comente Ya que estamos con Elena Del beneficio que se está haciendo Para esa escuela Elena Cómo no, cómo no Bueno, esta escuela Como buena canaria vieja que soy Cerrillera Me la puse al hombro La vez pasada fui a donar Hacer una donación De un televisor Y les pregunté Bueno, ¿y qué otra cosa más se necesita Para esta escuela? Porque es una escuela muy humilde La escuela 63 de Paso Garúa Y me dijo la directora y la cocinera Me dijeron, mira Elena Dice, acá lo que necesitamos Venía a la cocina y fíjate cómo está La mesada hecha pomada Las palanganas también Y bueno, entonces les dije Si ustedes no lo toman a mal Yo quiero hacer una peña Para recaudar fondos Para comprar esta pileta Y bueno, en esa estamos Estamos pidiendo la ayuda La colaboración Este De todos los cantores Músicos Este Recitadores Que ya lo tengo a don Luis Bulfo Que ya se me anotó de primera nomás Cosa que le agradezco mucho Don Luis Y este Y bueno Estamos en eso El 19 de noviembre Es a partir de las 11 de la mañana En los cerrillos En el salón De los abuelos De Ajupense Ahí hacemos Este Esto Esta peña Y la comida Sale Nada más Que Y nada menos Que 250 pesos El ticket Es pollo Con ensalada rusa Y ensaladas varias Este Torta de postre Una torta Una rica torta Bueno La bebida es aparte Y bueno En la tarde Vamos a tener Este Empanadas Y vamos a tener Tortas fritas Bueno Todo lo que se hace En una peña Así que Les pido Cualquier cosa Que se quieran comunicar Conmigo Toda la gente Que quiera ir Desde ya Les digo Que si Tengo algún Algún grupito Medio grande Vamos en una excursión Para allá Y se pueden comunicar Al 2 Que es mi teléfono 2 320 7 8 4 5 2 320 7 8 4 5 Todo aquel Que quiera colaborar Hay muchísimos cantantes Muchísimos artistas Este Que van a colaborar Va a colaborar también Un grupo de Música tropical También Este Y bueno Todo el que quiera Estar al lado mío En esta Porque esta es una patriada Es una patriada Que nos mandamos Todo el que quiera Estar al lado mío Se pueden comunicar contigo Al 2 Dijimos 2 320 7 8 4 5 Muy bien 19 de noviembre Y te agradezco mucho Diego Que me permitas pasar esto Porque es el 19 de noviembre Hay tiempo para difundirlo Pero ya vayan aprendándose La gente de Canelón Y de Montevideo también Que quieran por ahí Ahí va Cómo no Perfecto Gente que se está comunicando Con nosotros Buenas tardes Paísanada Hermoso domingo Por Jung Escuchándolos Como siempre Esteban Benítez Un abrazo enorme Para Esteban y su familia El Chanchito Pintor también Desde Nueva Palmira Nos está escuchando y viendo Gracias por estar con nosotros Gladys Gerard Sigue por ahí prendida Esteban Benítez Dice Yo estoy viendo perfecto Dice Muy bien Buenísimo Bueno Los Antiguos Santa Cruz Por acá Cómo es esto Silvia Explícame Abrazo Diego Los Antiguos Santa Cruz Dice por acá No sé si Saludo para ellos ¿No? Sí Ahí está Y Mario Arellano Buenas tardes A todos Nos decía Mario Desde Hugues Santa Fe Argentina Así que El hijito Y un abrazo Para Cachito Mendoza Bueno Y el 23 de septiembre Se recuerda El crecimiento De nuestro prócer El padre de la patria Y este Quizás Luis se puede Animar a hacer Un homenaje A nuestro padre de la patria Pero con Muchísimo gusto Con todo Con todo Con todo el respeto Que Que tiene Nuestro Nuestro prócer Yo voy a ver Si puedo relatar Una parte Que fue fundamental Este Por aquel hombre Aquel héroe Que dio todo Por nuestra patria Y que La verdad Que a veces Hay orientales Que no Que no lo Valoran Como deberían De valorarlo Me parece a mi O será yo Que yo siempre Este Soy artiguista Sinceramente Este Y Y respeto Su historia Jorge Villalba Y quien les habla Hizo Una obra Que En aquellos tiempos Hace 25 años atrás La hacíamos En una obra Que se llamaba La cantata histórica Donde la llevamos A todo el país Y fuera del país También Porque con esa obra Nosotros fuimos Al festival De Cosquín En Córdoba Y por suerte Trajimos el primer Premio Como delegación Extranjera Para mi es un orgullo Y bueno Yo era el que relataba Este Empezaba relatando La obra Y después Este Bueno Estaban los bolleros Que Este Juan Manuel Conoce bien la historia Eso mismo Yo era el chico Yo conozco Todas la historia Ahí está Y entonces Hoy en el día Este día Que es triste Porque lo estamos Recordando Y lo vamos a recordar Yo digo que Los verdaderos orientales Lo vamos a recordar Siempre A nuestro querido Prócer José Gervasio Artiga Entonces Voy a hacer esta obra Entonces Que le pertenece A Jorge Villalba Y a quien les habla Los gauchos Que lo vieran En su trono triunfante Lo siguen En su triste retirada Es como la estrella De Belén La guía Su pueblo Su pueblo Lo acompaña Traicionado Sin armas Con las manos vacías Así se va Quien todo Lo ofrendara Su pueblo Va con él Sin una queja Atrás Quedan cenizas De las casas En carretas A caballo A pie Toda su gente Lo acompaña Es su destino Que se apresta a cumplir Su triste destino Silencio Sin palabras Sus hermanos Lo ignoran Lo desprecian Pero él Tiene las fibras De las grandes hazañas No han de verlos morir Los que lo matan Se marchó al Paraguay Acompañado solo Por un moreno Que debió de tener Muy blanca el alma Blanca por la pureza De su gesto Blanca porque era El símbolo De un pueblo Que se arrastró Allí En su retirada Y robaron los soles En su rancho Paja Fue nevando Las sienes Del caudillo El recuerdo El dolor Y la nostalgia La noche Lo sorprendió En un sueño De una gran patria Sudamericana Sin odios Sin fronteras Sin peleas Brotando solo Entera una palabra Libertad a los hijos De esta tierra Que la lanza Se convierta En picana Lo enviaron A buscar Gracias Les dijo ¿Quién me olvidó Hoy se acuerda Y me llama? Yo que regué Los campos Con sangre de valientes No quiero regar Soy sangre de lástima Solo voy a morir Con mis recuerdos Solo voy a morir Con mis hazañas Solo Porque si ustedes Me olvidaron Los gachos Que murieron Me acompañan Y en un amanecer Cuando las luces Quebraban Las dinieblas Tocodiana Y montado En su moro Estrellero Se alejó Poncho al viento En esta estampa Para así convertir Su nombre En gloria Y para ser Siempre Historia Patria Muy bien Que disculpo Como siempre Con algo sacarle Por la academia A ver Por favor Muchas gracias Impecable 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 Como a Vertiga Le gustaba la guitarra Va Traigan las cuerdas Al payador Muchas gracias Bruno Por acompañarme Excelente La verdad que estamos pasando Re lindo Bueno amigos Recuerden Ustedes van a estar Escuchándolo nuevamente A este programa Lo pueden revivir Como siempre Silvia En nuestra página De Youtube En Fogón de la Patria Grande Buscan en Youtube Fogón de la Patria Grande Y tienen todos los programas Desde el comienzo Hasta el último El último Se suscriben Se suscriben En el canal de Youtube De nuestro programa Y van a recibir Las notificaciones Ni bien Ya esté publicado El audio De este programa Ya van a recibir La notificación Ingresan Y pueden escuchar Nuevamente En nuestro programa Así como también Pueden seguirnos En la página de Facebook Fogón de la Patria Grande Y se pueden seguir Comunicando ¿No Silvia? Si claro Por supuesto Al 242121 O a través del 095-201-362 O el 095-220-211 Que aprovechamos Para mandarles saludos También a Cristina Lima Que está por allí A Sandra Holguín La cantora Que bueno Que en cualquier momento La vamos a tener Por acá Diego Que linda sorpresa Le vamos a dar A la gente También con esta Cantora Que bueno Está escuchando El programa Así que vaya El saludo Para ella ¿Y qué le parece Si escuchamos Un solo guitarra Buenísimo Buenísimo Así como viene De fondo Puede seguir Yo me acordé De mi gringa Con él Con ese Si yo nos puedo Acompañar en algo Bruno Si te puedo acompañar En algo ¿En qué podemos hacer? Este Después es el barrio Yo yo Rosa de Otoño Ahí está Dale 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 ¿En mí? Estamos acá Con este barrio Os voy a saludar La señora Ramona La mamá De todos Que también está Escuchando Y agradecerle Su atención La campanita La mamá De Raúl Alberto Muy bien Muy bien Muy bien ¡Gracias por ver! 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 Eran los valles, mi rancho, mi madre, todo mi sentir. Volveré, volveré, y lejo la noche repite mi voz. La voz de un cariño que lejos se siente, que llama al ausente de su corazón. La voz de un cariño que lejos se siente, repite el ausente de mi corazón. Volveré, volveré, por ese camino que ayer me alejó. Al rumbo del ave que vuelve a su nido, por ese camino que ayer me alejó. Al rumbo del ave que vuelve a su nido, por ese camino que ayer me alejó. Un beso de luna me espera en los valles, mi rancho, mi madre, todo mi sentir. Un beso de luna me espera en los valles, mi rancho, mi madre, todo mi sentir. Bien, buenísimo, buenísimo. Muchas gracias Lilian, hermosa interpretación. Y sin perder más tiempo, escuchamos a Yarabia en los últimos minutos que nos quedan. Así aprovechamos la presencia de ellos que nos están visitando. Bueno, muchas gracias. Y un saludito rápido para Ramón a la mamá de Bruno, que siempre nos está acompañando y apoyando. Igual que para mi esposa Estela, que acabo también de darnos un saludo. Muy bien, María Angélica de Colón está escuchando también, gracias por estar ahí. ¿Y quién está? Ah, Cacho Sperven. El domingo que viene van las noticias cantadas, no da el tiempo. Hoy nos vimos tan desbordados de visitas que no dio el tiempo. Pero el domingo que viene sí se la vamos a obsequiar a todos. Hay mucha cosa para cantar. Vamos arriba. Cristo Cabral y Roberto Sánchez nos están viendo también. Vamos arriba. Adelante Eduardo. Adelante Eduardo. Cuando salí del pago le dije adiós con la mano. Y se quedó mamá vieja muy triste en la puerta del rancho. Y se quedó mamá vieja muy triste en la puerta del rancho. Ella me dio el permiso que yo pagué con mil besos. Y enderece por la senta con mi bagaje de sueños. Y enderece por la senta con mi bagaje de sueños. Mamá vieja muy triste en la puerta del rancho. Aunque yo estoy muy lejos del pagodón del asilo. Le juro. Le juro. Le juro mi mamá vieja que yo de usted no me olvido. Yo sé que por la noche desde una estrella me vino. Mamá vieja. Usted se fue para el cielo y mi alma llora y suspira. Mamá vieja. Mamá vieja. Mamá vieja. Zambita hice la primera pa' que se acuerde de mí. Zambita hice la primera pa' que se acuerde de mí. Zambita hice la primera pa' que se acuerde de mí. Zambita hice la primera pa' que se acuerde de mí. ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Muy bien, Eduardo Sarabia! Hermosísima zamba para todos los argentinos, eh. Y si hubo un poco de emoción fue porque esta letra me hace acordar mucho de mi infancia. Mi adolescencia cuando me fui la mamá vieja, que es la abuela, en el idioma original. Exacto. Fue ella tal cual. Como dice la letra. Bueno Silvia, nos quedan pocos minutos. Tenemos que agradecer a todos los que se comunicaron. La verdad que hoy fue muchísima gente. Y a invitarles para el próximo domingo, desde luego, ¿no? Que vamos a estar en una nueva edición, de 15 y 30, 18, con el Fondo de la Patria Grande. Sí, agradecemos a todos. Y antes de despedirnos, recordarles que la Fiesta de la Ponderosa se hace el 28 y 29. Se suspendió la fecha anterior. Pero el 28 y 29 de octubre tenemos esta gran fiesta de la Ponderosa. Claro que sí. Ruta 6 kilómetros 26-500 en Toledo Canelones. Se está realizando el primer aniversario del Centro Ípico y Aras la Ponderosa, que dirige Marcos Pereira y Familia. Y los espera a todos. Con entradas totalmente populares, plaza de comida, plaza de diversión, estacionamiento vigilado, lugar para acampar. Premios importantísimos, una camioneta cero kilómetro, una moto cero kilómetro y 500 dólares a los primeros premios de la jineteada. Van a haber destrezas criollas, raídes. Por más información, cero noventa y ocho veintinueve sesenta y tres ochenta y nueve. La gente de Toledo, de Canelones y de todos lados donde quieran ir, se comunican con él y ya se pueden inscribir para participar en toda esta gran fiesta que vamos a estar transmitiendo desde luego con nuestro programa Silvia. Por supuesto. Y de mi parte los invito para que, si quieren, el día miércoles, hacen un remanso ahí en el medio de la semana hasta llegar al fogón de la patria grande del domingo. Les recuerdo que el miércoles estoy por la ochenta y ocho punto siete FM Sueños de la Ciudad de Sauce, que también lo pueden escuchar por triple doble B punto sauce FM punto TK. Ah, allí estamos los días miércoles con Entre Huellas y Amigos. Entre Huellas y Amigos que... Bueno Silvia, yo estoy en deuda contigo, no me he podido comunicar, no me he podido... No, no, pero estuvieron, estuvieron el primer día y para mí fue espectacular. Ah, bueno, no, pero no va a ser una sola vez, vamos a estar siempre. Claro que sí. El número de la plan distinto, 096-611, ¿cuánto? El número para comunicarse, sí, es el 096-11-668 y el teléfono de línea del emisor es el 2294-1803. Bueno. Y el domingo estamos nuevamente por acá. Exacto, claro que sí. Luisito, nos despedimos. Bueno, nos despedimos, bueno, hasta el próximo domingo como siempre, un día espectacular, un día lindo, redondito. Este, y bueno, y, ah, quería saludar a mi hijo, porque resulta que mi hijo es el que llama de allá de Ecuador, no está, está acá. Está acá. Pero seguro. No, tenés que... No, resulta que está acá y me olvidé de saludar a mi hijo, insólito, es increíble, y a la señora, por supuesto. Porque está acá. Pero está en Jaudiberry, por ahí, ya vamos a acercarse acá por el radio también, así que... Que recita, ¿no? También recita, también recita. También recita. Bueno, este, muchas gracias y bueno, y nos vemos el domingo, chao. El domingo nos encontramos, Lidian, saludito. Bueno, muchas gracias por todo y también, si Dios quiere, quizá el domingo, pero no sé por qué es el cumpleaños a mi nieta y no. No, no le afloje a la familia, ¿eh? La mañana trabajo y de tarde el cumpleaños. El saludo. Bueno, el saludo a toda la audiencia y próximamente, si Dios quiere, el domingo también. Eduardo, Sarabia. Bueno, un gustazo estar acá y gracias por invitarme y bueno, vamos a acompañar a Bruno cada vez que se pueda. Muy bien, Elena Márquez. Un abrazo grande para toda la gente, para todos los que están por todo el mundo por ahí. Y para allá, para Polonia también. Muy bien, un abrazo grande, que hoy no nos llamó la Polonia. No, está trabajando, pero escucha, escucha, sí. Bueno, pero un abrazo grande para todos. Dios me los bendiga. Vamos arriba. Muchas gracias para todos. Juan Manuel, como siempre, el domingo que viene estaremos nuevamente por acá. Esperemos que les ha sido de nuestro gusto lo que hemos hecho. Gracias, Eva. Nos vamos a ir con el tema de Oscar Ramírez a Don José, para recordar esa hermosa letra de Rubén Lena en el grupo de Oscar, que el 30 se presenta en la sala Citarrosa con entradas totalmente agotadas. Y Juan Antonio Márquez lo acompaña, el cantor de los Montes del Tordillo. Nos vamos con ellos y los esperamos el próximo domingo. Gracias a todos. Chau, chau, chau. Chau, chau. Fue en ese criollo rodear, rodear, rodear. Los paisanos le dicen, mi general, los paisanos le dicen, mi general, va alumbrando con su voz la oscuridad. Y hasta las piedras saben a dónde va, y hasta las piedras saben a dónde va. Con libertad, no ofendo ni temo, que Don José, oriental en la vida y en la muerte también. Oriental en la vida y en la muerte también. Hasta aquí hemos presentado el Fogón de la Patria Grande. Los invitamos a sintonizar una nueva edición de este programa el próximo domingo a las 15 y 30 horas, aquí por Radio América CX46, para todo el mundo. Gracias por ver el video.